Capítulo 191 ¿Qué quieres? El éxito es conseguir lo que quieres. La felicidad es querer lo que consigues. Dale Carnegie. ¿Qué tienes para ofrecer? El Capitán Cassif estaba ansioso por comenzar a negociar. El primer secreto para conseguir lo que quieres es saber lo que quieres, respondió imperturbable. Se volvió hacia Araun, el mayor de todos nosotros. ¿Por qué estás aquí? Ignoró por completo al Capitán Cassif para centrarse en alguien a quien posiblemente consideraba su igual, a juzgar por su era. Araun se encogió de hombros. Solo estoy siguiendo a mi nieto para asegurarme de que no se lo coman, hizo un gesto de resignación hacia mí. Eso pasa a menudo. Preguntó, ignorando al Capitán Cassif, que intentaba volver a entrar en la conversación y me miraba a mí, el niño que había acompañado a los adultos a este reino submarino. Ha sucedido más a menudo de lo que te imaginas, respondió, sonando molesto, como si no hubiera sido la causa de un trauma mucho mayor que los encuentros ocasionales con monstruos marinos. Bienvenido a Limumari, pequeño señor. Me saludó con la cabeza, claramente lo suficientemente informado sobre el mundo de la superficie como para darse cuenta de que el único niño que podría haber nadado hasta su aldea habría sido un miembro de la nobleza. Gracias por la bienvenida, respondí con cautela. Parecía menos antagónico cuando hablaba con Araun y conmigo, y no quería ponerlo en peligro. Al igual que el Capitán Cassif, podía percibir el beneficio potencial si lográbamos desarrollar una relación de trabajo con la aldea. Mi nombre es Cayencai Silversea y venimos de la segunda isla al norte, Wester Ponente. Venimos en Son de Paz y esperamos poder comerciar. ¿Dónde están mis modales? Preguntó retóricamente mientras sonreía, tal vez divertido por mi respuesta cortés de alguien tan joven, antes de devolverme el saludo. Bienvenido Cayencai Silversea de Sarabia Alimunmari. Mi nombre es Uli Alba de la Macan. ¿Sarabia? Pregunté. El Nariad parecía hablar la lengua franca de Buzola perfectamente bien para semejante desliz, así que dudé que fuera un error. Sarabia era como se llamaba mucho antes de que Ponente la recolonizara, explicó como si fuera obvio. El mundo no siempre gira alrededor del continente de la brújula. El océano Asimuth que lo rodea cubre sólo una parte de la piedra imán, si no mucho más. ¿Lo fue? Pregunté, confundida por la aparente recolonización de la isla. No se había mencionado ningún nombre anterior para nuestra isla, ni se había mencionado a ocupantes anteriores, aparte de los goblins que habían sido cazados hasta su extinción después de la llegada de los pioneros humanos de Ponente. Aleerá y yo tampoco habíamos encontrado, en todas nuestras exploraciones, señales de civilizaciones o culturas anteriores. La isla siempre había parecido prístina e intacta. Fue antes de que el mar estallara en llamas, las aguas hirvieran y la lava llenara los túneles que conducían a la laguna interior, matando a la mayoría y expulsando a los que sobrevivieron, respondió con tristeza. ¿Estabas allí cuando ocurrió? Pregunté tontamente, sin pensar en su posible dolor, emocionada por escuchar un relato de primera mano del desastre. No, ocurrió mucho antes de mi tiempo, pero escuché la historia de labios de mi abuelo, que estaba allí cuando sucedió y lo vio con sus propios ojos, respondió en tono de advertencia. Incliné la cabeza en señal de disculpa. Lamento la pérdida de su familia. ¿Qué pasó después? Él la sintió en aceptación. Los pocos sobrevivientes huyeron al sur hacia otras tribus de Neriad, a lo que los habitantes del cielo llamarían aguas de Libexian. Respondió. No vivimos en el cielo, señalé. ¿Vives en el mar? Le preguntó en respuesta. Hubo una pausa incómoda mientras reflexionábamos sobre los puntos de vista de cada uno. Supuse que todo era una cuestión de perspectiva. Desde su punto de vista, vivíamos en el cielo. Desde el nuestro, todavía vivíamos debajo de él, incluso si estábamos sobre la piedra Iman y el océano Azimut. El Capitán Kassif no tuvo miedo de interrumpir el silencio que se alargaba. Bienvenidos de nuevo a las aguas de Ponencia. ¿Es este un nuevo puesto de avanzada? Solo que no están en ningún mapa que yo conozca. Comentó sobre la naturaleza aparentemente secreta de la aldea. Supongo que es bastante nuevo, pero no estaba destinado a serlo. Esperábamos que los túneles hacia Sarabia se hubieran abierto con el paso del tiempo, pero quienes han explorado tan al norte dicen que todavía están sellados. Como los humanos ya habían colonizado la isla, la habían rebautizado como Poniente Oeste y habían construido un puerto, decidimos no impugnar su propiedad. Puede que nuestra tribu se haya recuperado un poco, pero aún somos un vestigio de lo que una vez fuimos. ¿Querías regresar? Pregunté, entusiasmado por la posibilidad de que nuevas personas y nuevos comerciantes inundaran mi isla. En un principio sí, pero ahora la mayoría está contenta con el lugar donde estamos. Ya estamos asentados aquí, respondió, resignado a su realidad. ¿Qué pasaría si pudiéramos reabrir los túneles para ti? No pude evitar preguntar. Todavía estaba entusiasmado con esa posibilidad. Seguro que a algunos les interesará, a los jóvenes y románticos deseosos, de recuperar la legendaria fama de Sarabia. Pero la mayoría está contenta con lo que tiene aquí y con los hogares que ha construido, repitió como si quisiera convencerse de que así era. Si enviaras a alguien para que me mostrara dónde estaban los túneles, estoy segura de que podríamos resolverlo, continué. Como aún no estaba convencido, me tomé la libertad de cantar una nota y golpear un pequeño trozo de piedra que ya había cubierto con mi magia mientras hablábamos. La piedra cantó con las vibraciones a medida que el tono se impregnaba en la piedra, el patrón se formaba en la roca líquida antes de solidificarse nuevamente. —Puedo hacerlo, me jacté. Aquí, los otros guardias que nos habían acompañado a la estructura de la aguja central se inclinaron hacia adelante, interesados en lo que había hecho. —Uli, ¿es esto realmente posible? Susurró uno de ellos, como si temiera decirlo más alto por temor a que desapareciera más allá de la superficie hacia el cielo y fuera de su alcance. —Quizás, quizás, murmuró en respuesta a quien había preguntado antes de volver a centrarse en nosotros. Ignorando a Araun y a mí, quienes posiblemente habíamos ofrecido exactamente lo que querían sin pedir nada a cambio, se volvió así a el Capitán Cacif. —Entonces, intrusos de arriba, ¿qué es exactamente lo que quieren? —La situación había cambiado y, a pesar de repetir sus palabras, ya no se mostraba tan hostil con el Capitán. Una ronda de negociaciones demostró que les faltaba metal, pero que no querían hierro, sino latón o bronce, ya que cualquier otra cosa se oxidaría demasiado fácilmente en el agua salada. Como era de esperar, tenían todo tipo de pescado para ofrecer a cambio, así como algas marinas, pero el Capitán Cacif buscaba algo más que comida. Mi sentido del tesoro se había activado y esperaba obtener una tajada antes de que nos dirigiéramos a la superficie una vez más. Estaba menos preocupado por obtener la riqueza material de la tribu y más interesado en su gente, sus oficios y su conocimiento. Me disculpé mientras ellos empezaban a repasar las cosas que ya habían tratado en sus negociaciones, ninguno de los dos completamente satisfecho con el resultado final y todavía discutiendo por más. Al ver mi desinterés en las largas discusiones en curso, Uli permitió que uno de los guardias, Ulio, su hijo, me llevara a mirar los mapas que habían reunido del área local y me mostrara en su mapa al menos donde había estado la entrada a Wester Ponente en el pasado. Los escalones de piedra se alzaban bajo los acantilados del lado sur de la isla, me explicaba Ulio mientras yo examinaba los mapas. En un intento de memorizar todo lo que podía, una de mis múltiples mentes lo copiaba apresuradamente en un nuevo mapa mental que podía añadir a mi colección mental en mi fortaleza mental. ¿Por qué escalones? Pregunté con curiosidad. Parecen innecesarios para una carrera que nada en un túnel que está prácticamente bajo el agua todo el tiempo. La entrada estaba lo suficientemente profunda bajo el agua como para que la marea no hubiera tenido otro efecto que subir o bajar el nivel en su interior, no descubrir la entrada. La última sección aquí no estaba bajo el agua, explicó, señalando cómo el túnel se elevaba fuera del agua, pero aún se encontraba en lo profundo del acantilado. Habría actuado como un punto de estrangulamiento para evitar que las criaturas marinas ingresaran a la laguna interior. Un lugar que podríamos haber defendido mejor contra criaturas incapaces de luchar en el aire. Luego destacó cómo el túnel original se hundía por debajo del nivel del mar para proporcionar una entrada submarina a la laguna cuando la isla se llamaba Sabaría. Dije, creo que el túnel u otras grietas deben conducir nuevamente a la laguna. ¿Por qué? Preguntó emocionado. La sal, respondí, y a leer a lo habría entendido de inmediato, pero necesitaba entrar en más detalles para Julio. La laguna es demasiado salada como para no estar conectada, considerando los arroyos de agua dulce que la llenan desde el interior de la isla. Busqué un túnel antes, pero nunca lo encontré. Tal vez con tu ayuda esta vez lo haga. Nunca busqué un túnel que se abriera paso hacia la laguna desde afuera, solo miré desde la laguna hacia afuera. ¿Mi ayuda? Preguntó para confirmar. Sí, si estás dispuesta a hacernos una visita, respondí. ¿Qué quieres Julio? Capítulo 192 Corrientes Ocultas El Océano es un narrador de historias, con secretos ocultos en sus profundidades y cuentos grabados en sus corrientes. Luego No, no vas a ir. Al líder de los Neriad, Uli, no le había importado cuando estábamos discutiendo las generalidades de que alguien de su tribu encontrara los antiguos túneles de Sarabia, pero no le había importado tanto cuando fue su hijo Julio el que se ofreció como voluntario. Afortunadamente, todos los tratos ya se habían cerrado y los Neriad nadarían o flotarían hasta el Alcena. Así que esto no estaba causando un contratiempo en esas conversaciones ya concluidas. La tripulación y el Capitán Cacif ya habían regresado, y solo quedamos a Raúl, Uli, Julio y yo para esta última discusión familiar. Ya no soy un niño, argumento. Por eso vinimos al norte. Para redescubrir parte de nuestra herencia y, con suerte, encontrar algún pequeño vestigio de lo que habíamos perdido. No puedes detenerme. Julio se dio la vuelta para irse, terminó con la discusión, pero esperaba que no con su padre. Espera, le pedí. Si se despedían enfadados el uno con el otro, no sería un buen augurio para la cooperación futura. Miré suplicante a Araúl. No podía ofrecerme a cuidarlo sin el apoyo de mi familia. Suspirando, Araúl se acercó para apoyarme en mi declaración. La familia Silversea estará feliz de recibirlo y cuidar de su bienestar mientras esté con nosotros. Me incliné formalmente ante Uli, el líder de esta tribu de Neriá. Con el apoyo de mi familia, cuidarlo no sería un problema, siempre que la laguna interior fuera un espacio habitable adecuado para los voluntarios. Con suerte, encontraríamos lo que buscaban, pero si no lo hacíamos y la laguna no era adecuada, siempre podríamos traerlos de regreso en un viaje de regreso. Al final, solo cuatro de los Neriá decidieron unirse a nosotros en nuestro viaje de regreso a casa. Uli y tres de sus amigos del grupo de ocho que se había levantado para recibirnos cuando llegamos por primera vez. Más tarde podrían unirse a ellos si pudiéramos reabrir el túnel hacia la laguna interior. La posibilidad de túneles dentro y fuera de la laguna interior planteó algunas ideas interesantes para la generación de energía maremotriz. También planteó algunas preocupaciones sobre algunas de las bestias marinas más grandes que intentarían ingresar a nuestra relativamente pacífica laguna local si alguna vez abriéramos los túneles submarinos. Pero estos serían problemas que abordaríamos una vez que hubiéramos descubierto la entrada submarina y después de que hubiéramos calculado la viabilidad de abrirlos nuevamente. Mi madre y yo definitivamente podríamos hacerlo, pero trabajar bajo el agua agregaría una capa de complicación y llevaría un poco más de tiempo. Curiosamente, los cuatro Neriá eran perfectamente capaces de viajar de vuelta con nosotros en el barco, aunque si pasaban demasiado tiempo fuera del agua, su piel se resecaba y agrietaba. También preferían estar a la sombra. Se calentaban un poco con el sol del mediodía sin estar sumergidos en agua que les ayudara a regular su temperatura. Unos refugios construidos a toda prisa con retazos de velas de repuesto atados a la popa resolvieron el segundo problema. El primer problema no era nada que no pudiera solucionarse con un poco de magia. Eran las únicas personas que conocía a las que les gustaba que les golpearan con una de mis bolas de agua. Pero eso significaba que eran objetivos perfectamente dispuestos para mi práctica de magia. Balanerano. 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 Estaba practicando mis encantamientos de fuego rápido contra los objetivos felices. El Neriá parecía deleitarse con la producción mágica de agua y, con tanto a nuestro alrededor, se necesitaba menos maná de lo habitual para practicarlo. Los marineros no estaban tan contentos, ya que tenían que limpiar el agua que dejábamos. Así que, cada vez que necesitaban un nuevo baño, lo hacíamos apoyados en la barandilla de popa para asegurarnos de que la mayor parte del exceso de agua se escurriera por la borga. Después volvíamos a la búsqueda del tesoro hundido. Aunque el Capitán Cacif estaba muy contento con los intercambios que había logrado con los Neriá, para mí el mayor éxito fue intercambiar una copia de nuestros mapas por los suyos. Ahora tenía un mapa submarino detallado del área local a cambio de uno de los mapas que había dibujado de nuestra floreciente baronía. Estoy seguro de que, con el tiempo y la experiencia, podría usar futuros mapas de los Neriá para ayudar a predecir dónde podríamos encontrar barcos hundidos. Pero por ahora, nos ceñimos a nuestro patrón de búsqueda. Era agradable tener una idea de lo que vendría después. También le dejé cartas de presentación para nuestros líderes locales de Wester Levante y Little Wester para facilitar futuros intercambios. Les avisaría por medio de una paloma mensajera cuando regresará para que no se sorprendieran si salían de las profundidades más adelante. Uli no había estado dispuesto a compartir un mapa de los asentamientos de Neruda más al sur y en aguas libesianas, pero se había mostrado feliz de compartir su conocimiento local con nosotros. Con suerte, estaría feliz de compartir el resto con el tiempo. El conocimiento más interesante que aportaban estos mapas era la información topográfica general que contenían, junto con las corrientes que utilizaban los Neruda para atravesar los barrancos endonadas del reino submarino. Los mapas del Capitán Mercurio y del Capitán Cassif indicaban sus ubicaciones generales, pero con el viento como motor de sus naves, no eran tan precisos. De hecho, con este nuevo mapa de las corrientes locales, pude ver varias formas en las que sus viajes podrían acelerarse si hacían un buen uso de ellas. Desafortunadamente, no estábamos aprovechando al máximo estas corrientes, ya que estábamos quietos o actuando en nuestros patrones espirales alrededor de las islas y era mucho más probable que encontráramos tesoros intactos fuera de los caminos trillados de las corrientes submarinas. Sin embargo, la característica más importante del mapa era la mayor precisión en la ubicación, los niveles y los territorios de los monstruos marinos locales. Los mapas de Silversea de la zona local ya no tendrían ese vago Aquí hay monstruos marinos para representar los peligros desconocidos del mar. Pero se agregarían zonas de peligro clasificadas reales para los marineros. Había una cantidad sorprendente alrededor de nuestras tres islas, pero pocas dentro de ellas. Cuando le pregunté a Uli sobre la diferencia entre las áreas, comentó sobre la naturaleza relativamente poco profunda de nuestros mares locales interiores en comparación con el océano Asimut abierto. Particularmente comparado con las profundidades de un abismo, que corría de norte a sur hacia nuestro oeste, marcando el final de sus mapas. No tenía nada marcado más allá de allí. Para ellos, era el equivalente a Aquí hay monstruos marinos. Supuse que no me desharía de esa frase todavía cuando llegara el momento de actualizar nuestros mapas. Estábamos casi a mitad de camino a casa cuando mis sentidos finalmente encontraron algo nuevo. Estábamos al oeste del arrecife de Maná. Tal vez inconscientemente había hecho que lo evitáramos. Trabajábamos en estrecha colaboración con el Capitán Kassif, pero no había ninguna razón para darle más información de la que necesitaba y guardar secretos era algo natural para mí. El arrecife de Maná era un terreno de casa habitual para mi padre y para mí. No había ninguna razón para compartirlo con nadie más por el momento. Tal vez en el futuro con los Neriad, pero estoy seguro de que ya sabían de él a juzgar porque estaba marcado y mapeado en los mapas que habían intercambiado conmigo. Además, sin mis sentidos, un barco más grande podría golpear la parte superior del arrecife y desgarrar la parte inferior del casco como el barco que se encuentra en el fondo del mar debajo de nosotros. Por un segundo fugaz, consideré la posibilidad de que los enviados tuvieran problemas similares en sus viajes de regreso. Pero la idea pronto se hundió ante el costo moral que tendría tal decisión, en particular por la pérdida de vidas de tantos marineros y de los propios barcos. Aunque tal vez fueran rescatables. Este naufragio parecía ser una incorporación más reciente al fondo marino, ya que ningún monstruo marino parecía haber establecido su residencia allí todavía. Además, como es de esperar que no estuviera bajo el agua durante demasiado tiempo ni a demasiada profundidad, podríamos hacer flotar todo el casco y navegar hasta casa para rescatar lo que pudiéramos del casco, ya sea reparándolo o desarmándolo para obtener piezas. ¡Alto! Grité al capitán. El timonel, acostumbrado a mis órdenes, no esperó a que el capitán repitiera la orden, y la tripulación también se puso a trabajar rápidamente en arriar las velas. Esto debía de proporcionar una cantidad significativa de experiencia para mi oficio de marinero. —¿Otro pueblo? —preguntó Namir con pesar. Estaba deseando volver a poner los pies en tierra firme. El pueblo había tardado mucho en llegar sin ningún monstruo que lo hiciera interesante para él. —¿Otro barco hundido? —preguntó el capitán Kassif, entusiasmado ante la idea de obtener más ganancias. —Eso parece. No mencioné el tesoro porque mi intuición no me indicaba nada. —Si el casco se pudiera rescatar, ¿podría ser su aspecto más rentable? —¿Vacío o habitado? —preguntó Araún, la pregunta pertinente. —¿Hasta dónde sé, deshabitado? —respondí desinhibido. —¿Se nota desde aquí arriba? —preguntó Julio, sorprendido por la seguridad en mi respuesta. —He pasado mucho tiempo observando atentamente el mundo con todos mis sentidos abiertos. El mundo y el sistema me han recompensado por ello con habilidades especiales. —No tenía muy claro el método y la forma en que adquirí las habilidades. —Sin embargo, si íbamos a trabajar en estrecha colaboración con los Neriad en nuestra exploración submarina, no tenía sentido mantenerlos en la oscuridad en cuanto a mis habilidades submarinas. —Si decía que había algo, necesitaba que lo creyeran. —Increíble. —No me extraña que hayan descubierto nuestro pueblo, comentó Julio, y me di cuenta de que tal vez tenían más de una razón para acompañarnos a casa. —Por muy beneficiosa que fuera una relación positiva para ambas comunidades, una relación adversa probablemente terminaría mucho peor cuando pudiéramos sobrevolar fácilmente sus hogares y ellos tendrían dificultades para llegar a los nuestros. —¿Un tesoro? —El Capitán Cacif estaba muy interesado en centrarse en el aspecto más importante de la búsqueda de tesoros. —Si bien nos quedamos con la mayor parte del botín que encontrábamos, una parte importante se destinó a pagarle a Cacif cualquier cosa extra que buscábamos y que aún no se pudiera encontrar en Wester Levante o en nuestras dos islas vecinas. —Creo que sí la habilidad no tenía un sonido muy fuerte, por lo que no habría grandes riquezas que extraer. —Me volví así a Araun y le pregunté. —¿Listo? —Supongo, dijo, y parecía molesto, como si no hubiera pasado la mañana descansando en la terraza. —¿Les gustaría acompañarnos? —Les pregunté a nuestros cuatro nuevos amigos. Con mucho gusto, Julio señaló el calor y el viento del aire libre. Nos sumergimos en las aguas cerúleas y nadamos rápidamente así a sus profundidades. Los neriadnos eclipsaron en habilidad y belleza bajo el agua. Fueron creados para moverse bajo el agua en lugar de simplemente avanzar con la fuerza de sus estadísticas. Y eso que no lo hacían. Pasaron toda su vida bajo el agua y habían desarrollado los músculos necesarios para moverse en ella. Los dedos de los pies y las manos palmeados tampoco me dolieron mientras se impulsaban así a los restos mucho más rápido que yo, mientras Araun seguía mi ritmo. El punto de vista de Julio. Los engendros de las humanidades eran muy diferentes a lo que había oído de su padre. El niño Kai, el señor local del Mar de Plata, no se movía peor que uno de nuestros hijos y tenía que tener una habilidad para nadar superior a los 50 para descender tan rápido como él. Nacido bajo el agua y habiendo pasado cada minuto de cada día debajo de ella, la habilidad, nadar, era algo que todos los neriad adquirían con facilidad. Supuestamente no era así con los humanos. La cantidad de marineros ahogados era un testimonio de eso, aunque probablemente no ayudó el hecho de que no pudieran respirar bajo el agua. Fácilmente encantados por las sirenas, las seguían cada vez más profundamente hasta la muerte antes de que siquiera pensaran en intentar respirar, o eso le habían dicho. Nunca lo había visto con sus propios ojos. Siempre que se cruzaban con una sirena, era una batalla a muerte. Nunca las habían visto sin enfrentarse a ellas, y esa era la razón de los largos tridentes que él y sus amigos llevaban hasta el naufragio en el fondo del mar. Un naufragio que el señor había percibido sin ver de alguna manera debajo de las aguas mientras se deslizaban sobre ellos a gran velocidad. Esa habilidad sensorial era preocupantemente efectiva. De hecho, el naufragio recién ahora estaba apareciendo a la vista debajo de ellos. No era inmediatamente obvio ya que el fondo marino aquí no estaba completamente plano con bancos de arena, pero el naufragio se había asentado en un barranco rocoso poco profundo en el fondo marino. Era fácil pasarlo por alto sin las arenas planas contra las que el casco sobresaliera. Estaba cómodamente ubicado dentro de la pequeña trinchera que conducía al oeste. ¿Cuáles eran las probabilidades de que cayera fuera de la línea de visión? Tan cerca de su puesto de avanzada, que lo habrían descubierto por sí mismos tarde o temprano, pero la depresión lo había ocultado hasta que este pequeño y afortunado señor simplemente navegó sobre él y lo señaló. El chico aminoró la marcha al acercarse al naufragio, tal vez haya dicho que estaba vacío, pero eso no era motivo para tirar la precaución al viento. Casi todos los cuentos de advertencia de Neriad empezaban con un cachorro sobreexcitado que metía la cabeza en algo desconocido. El tridente fue el primero en caer mientras se inclinaba con cautela hacia el agujero del casco, con las piernas preparadas para empujarlo hacia atrás y salir del agujero si algo le saltaba encima. Su habilidad de visión en la oscuridad se activó cuando la necesitaba para distinguir los detalles dentro de la bodega. No parecía que ninguna criatura marina hubiera hecho de la fortaleza su hogar. Se abrió paso lentamente, con su amigo protegiendo su espalda mientras otros dos se apostaban fuera de la formación estándar para cuatro Neriad explorando un nuevo sitio o cueva. Necesitaban defenderse tanto desde dentro como desde fuera, dependiendo de si lo que perturbaban estaba dentro o fuera en ese momento. Podía haber barras de metal corroído apiladas en la bodega. Eran inútiles para los Neriad, no duraban mucho tiempo antes de que aquello en lo que estaban hechas se desintegrara bajo el poder del mar. Los únicos metales que duraban algún tiempo eran el bronce, la plata, el oro y el mitril. Cualquier espada, escudo o armadura que no tuviera un rango se desperdiciaba rápidamente cuando terminaba en el agua. Pero tal vez el metal corroído pudiera reutilizarse de alguna manera en la superficie del mar. De repente, la bodega se puso de relieve cuando la luz irrumpió y obligó a la oscuridad a huir. El niño y su abuelo habían aparecido. El primero lanzaba su propia bola mágica de luz, el otro llevaba una piedra de luz, aunque si la conversación privada que su padre había tenido con él antes de irse, dudaba que necesitara la piedra tallada con runas que llevaba para sentir lo que había en la oscuridad. Le impresionó lo mucho que el niño podía contener la respiración bajo el agua. Estaba pensando que no le quedaba mucho tiempo para el viaje de regreso cuando le advirtieron que se alejara de los dos. Sin ofenderse, salió volando de la bodega con un movimiento de manos y pies, preguntándose qué podría estar haciendo el niño ahora. Punto de vista de Kai. Al llegar a la bodega a través del agujero en el costado, la naturaleza relativamente reciente del naufragio significaba que el barco parecía ser rescatable. El casco de madera parecía lo suficientemente sólido como para que flotara si lograba tapar el agujero y resolver los problemas de flotabilidad que implicaba desplazar varias toneladas de agua. Había pasado mucho tiempo desde nuestra última experiencia de buceo en un naufragio tratando de encontrar un método más eficiente para sacar las cosas a la superficie y decidí que tal vez sería mejor sacar todo el casco la próxima vez. Con el plan en marcha, estaba listo para empezar. Hice un gesto a Uli y a su amigo para que despejaran el área antes de empezar a trabajar. Era hora de ponerme manos a la obra. Una vez formado mi núcleo, ya no tenía restricciones para llevar mi amuleto, que tenía tanto las runas como el maná necesarios para hacerlo. Primero, saqué una pequeña semilla de la bolsa que había llevado hasta aquí. Mis pulmones comenzaban a sentirse un poco apretados, así que tuve menos tiempo del que me hubiera gustado para tragarla. El primer paso para levantar el barco fue parchar el casco. Sostuve la semilla contra el casco mientras liberaba mi maná, bendiciendo a mi tutora Aleera por enseñarnos finalmente a lanzar hechizos sin cantos. De lo contrario, hacer esto bajo el agua habría resultado un poco más problemático. El secreto para hacer esto en agua salada era la semilla que estábamos usando. El árbol de mangle tolerante a la sal, también llamado alócito, significaba que este árbol en particular que estaba cultivando para parchar el casco solo necesitaba luz solar y maná para crecer rodeado como estaba por agua del océano. Mi maná brilló, llenando la semilla con luz y vida mientras crecía para llenar el agujero en el casco del bote. Los humanos no usaban esta técnica en la construcción de sus botes, pero si alguna vez los elfos sentían la necesidad de navegar por los ríos o los mares, lo hacían en botes vivos que eran cultivados y moldeados por uno de sus magos de canto de hechizos. Esto era más un parche que un bote, pero sería suficiente para mantenerlo en la superficie si podía desplazar el agua y hacer que el barco flotara. El parche que llenaba mis pulmones comenzaba a sentirse incómodamente apretado. Pero esto al menos debería aliviar ese problema. Presioné el amuleto y liberé una pequeña porción del maná contenido dentro de su gema esmeralda. Estalló en la forma de una esfera de aire que me rodeó y empujó hacia atrás las profundidades del agua. La presión del agua mantuvo la burbuja mucho más pequeña de lo que estaba acostumbrado, pero otra presión del amuleto extendió la burbuja de aire en tamaño para que Araun pudiera entrar en ella. Julio flotó fuera de nuestra burbuja de aire, sorprendido por los acontecimientos repentinos. ¿Qué sigue? Preguntó Araun, imperturbable ante otro enfoque novedoso de la carpintería. Aua, esperaba un poco más de entusiasmo, viejo, lo reprendí. Vaya, Lord Silversea. Nunca dejas de sorprender a tu humilde servidor con tus novedosas formas de abordar la vida. ¿Feliz? Preguntó con sarcasmo. Bueno, en realidad no, ahora que tuve que pedirlo, señalé, arrastrándome un pie con disgusto. Tendrás que conformarte con impresionar a Julio. Señaló a Neriad, que lo acompañaba y que todavía parecía asombrado. Ahora, antes de que desperdicies el resto del maná recolectado, ¿qué sigue? Lo mismo digo otra vez, sugerí, dando un paso adelante y obligando a que el agua saliera de la bodega, dejando el aire detrás de nosotros. Julio y su amigo salieron nadando del barco antes que nosotros. Nos abrimos paso hasta el fondo de la bodega, sellando cada habitación detrás de nosotros antes de seguir adelante y subir. El barco estaba empezando a moverse en el fondo del mar y sentí que solo pasarían uno o dos minutos antes de que fuera suficiente para empezar a ascender hacia la superficie. Muy impresionante, Kai, dijo finalmente Araun mientras el barco empezaba a ascender. ¿Pero has olvidado algo? No lo creo. Con unas cuantas habitaciones más habría podido desplazar suficiente agua para que la flotabilidad del aire nos llevara a la superficie, respondí, frunciendo el seño. Estaba empezando a funcionar cuando el barco se tambaleó de repente hacia arriba con otra habitación sellada detrás de nosotros. No, eso parece estar funcionando bastante bien, dijo mientras se hacía a un lado conscientemente de la habitación, dejándome en medio de la habitación abierta. ¿Y entonces qué? Pregunté confundido. Esperó un segundo antes de responder. Esto. Subió a la pared que ahora se había convertido en el suelo, luego al techo mientras el barco se volcaba por completo. Dejándome resbalándome precariamente hacia un lado y luego subiendo por la pared a pasos más rápidos antes de finalmente pararme en el techo con él mientras el barco continuaba acelerando hacia la superficie. Al tocar la superficie a toda velocidad, dejamos el suelo por un segundo mientras el barco dejaba de ascender, pero nuestro impulso nos mantuvo en movimiento. Podrías haberme avisado, gruñí cuando finalmente nos acomodamos. ¿Y dónde está la diversión en eso? Sonrió. Capítulo 193 Lastre. El tiempo y la marea no esperan a nadie. Es un proverbio pomposo y presuntuoso que fue cierto durante mil millones de años, pero en nuestra época de cables eléctricos y lastre de agua, le damos la vuelta. El hombre no espera ni el tiempo ni la marea. Menos juicio que ingenio es más lastre para las velas. Mark Wine. Si hubieran llenado la cubierta superior, podría haberse elevado sin volcarse, señaló Araun amablemente después del hecho, mientras estábamos de pie en el techo con el casco volcado. El objetivo de tener lastre es mantener el barco en posición vertical en caso de tormenta. Lo quitaron. Se rió entre dientes. Gracias por señalarlo, respondí un poco sardónicamente. Pero hemos llegado a la superficie. Señalé el éxito de elevar el barco. Algo que yo habría logrado con o sin su ayuda y no algo que la mayoría del resto de la tripulación podría haber hecho por su cuenta. Sí, pero ¿cómo vas a navegar con esta casa al revés? No había terminado de reventar mi globo. Obviamente, no he terminado. Vayamos a ver a la tripulación para ver cuáles son nuestros próximos pasos. Evité responder mientras pensaba furiosamente en cómo lograría eso. Mi abuelo y yo nadamos fuera del casco volcado. Lamentablemente, las críticas que recibí no acabaron ahí. Cuando salí a la superficie, tuve que sufrir un poco más. Habría estado bien que nos avisaran con antelación. Casi chocaron contra el barco cuando subió a la superficie. Gritó el capitán Cassif cuando salimos a la superficie entre los dos barcos, uno boca arriba y el otro boca abajo. No estaba segura de que funcionara, murmuré mientras subíamos a la cubierta un poco desaliñados. Bueno, funcionó. Ha sacado a la superficie un naufragio. ¿Tenías la intención de que estuviera al revés? Preguntó, levantando una ceja. Todo el mundo es crítico, murmuré antes de continuar. Tengo una solución, pero tendremos que remolcarlo de todas formas, ya que no tiene velas ni aparejos. ¿Habría mucha diferencia si lo remolcamos boca abajo? ¿Es necesario que me lo preguntes? Respondió. Si los barcos estuvieran hechos para navegar al revés, veríamos muchos más haciéndolo. El mástil probablemente se engancharía en algún punto y se rompería, lo que no dice nada sobre el aumento de la resistencia. Sería como tirar de un ancla. Bien, como dije, tengo una solución. Había estado pensando en posibles planes desde que Araun me lo había señalado. Pensé que tenía una solución adecuada. ¿Podrías consultarlo con un capitán experimentado antes de decidir experimentar de nuevo con el casco abombado? Hielo, declaré. ¿Hielo? Pregunto. Haré crecer un icebergaderido a un lado de la cubierta superior bajo el agua. Con el tiempo, el hielo hará que el casco flote de lado en el agua. Luego, si entro en el casco desde la mitad fuera del agua y comienzo a llenar el lastre con agua, debería enderezarse y puedo derretir el hielo. Es un plan bastante justo si estás solo, pero no es así, señaló. No tienes que hacerlo todo tú mismo. Tienes una tripulación que los utiliza. Nosotros sacaremos las cuerdas y los cabrestantes, los sujetaremos a la cubierta una vez que esté a medio camino y ayudaremos a levantarlo el resto del camino. Decidió adaptar mi plan y asegurarse de que todos participarán. De hecho, probablemente ayudaría si algunos de los tripulantes nadaran y cambiaran todas las mercancías a un lado del casco. Eso ayudaría a bajar un lado mientras el hielo empujaba hacia arriba el otro. Dio algunas órdenes para poner en marcha mi plan. Era hora de mojarse nuevamente, pero esta vez haría un poco más de frío. Los Neriad se unieron a mí y observaron con interés cómo me dirigía hacia un lado de la cubierta submarina al revés. Aunque no podían hacer mucho para ayudarme, me hicieron compañía. El amuleto me permitió comenzar a congelar un lado de la cubierta, formando gradualmente un iceberg que se extendía lentamente y se congelaba sobre la cubierta. No estaba seguro de los cálculos exactos necesarios para que funcionara el principio de Arquímedes, algo así como que la fuerza de flotación era igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. Pero sabía que si introducía suficiente maná en la solución, eventualmente, funcionaría. El maná sobre la mente, como la fuerza sobre el cerebro. Sabía que el dicho decía lo contrario, pero quería una solución rápida para corregir mi error en lugar de que todos estuvieran esperando a que yo lo pensara. El principal problema era mantener el calor junto al creciente iceberg. Los marineros que se agolpaban en el barco habían terminado de reorganizar la bodega del barco hundido mucho antes de que mi iceberg proporcionara suficiente fuerza de flotación para levantar el barco y ponerlo de costado. El nariad me hizo compañía durante todo el trayecto, observando con los ojos muy abiertos cómo se formaba el iceberg, cada vez más grande. Preparados para el paso final, ayudaron a los marineros a atar las cuerdas a lo largo del casco y a prepararlas para el cabrestante. Con todo bajo tensión, volvía a la bodega para agregar agua de lastre mientras Adán ayudaba cortando el iceberg mientras la cubierta se elevaba y finalmente salía del agua. Al llegar a un punto de inflexión, el casco se asentó una vez más en posición vertical sobre la superficie del mar. Podía imaginar cómo nuestra cocina se balanceaba hasta quedar nivelada y cómo las cuerdas se aflojaban. Salí de la bodega, bajo los restos destrozados de las velas del barco, entre una gran ovación de la tripulación. «Lord Silversea, señor del mar, Lord Silversea», gritaban. Un poco grandilocuente, pero estaba orgulloso de haber rescatado los restos del naufragio, y la tripulación recibiría una parte del botín a nuestro regreso. No dejes que se te suba a la cabeza. Lady Acacia podría haber logrado algo similar, incluso a Leera, con el tiempo, y es posible que no lo hubieran puesto patas arriba en el proceso. Araun siempre estuvo ahí para evitar que mi cabeza creciera demasiado. Lo sé. Ya había pensado en algunas formas en las que podría haber mejorado mi flotabilidad. Tal vez la próxima vez. Encontré un tesoro, defendí las fronteras políticas, conseguí nuevos aliados y una nueva incorporación a nuestra flota que crecía lentamente. Era hora de regresar a casa. «Vámonos a casa», anuncié ante otra ovación de la tripulación, «lista para regresar». Sin embargo, no fue tan sencillo. Amarramos el barco naufragado a nuestra popa, y colocamos velas improvisadas para reemplazar los restos destrozados del suyo. Navegamos directo a casa por la ruta comercial que siempre tomamos. Estaba demasiado cansado para intentar encontrar otro barco naufragado. Pero no fue un vuelo rápido rozando las olas, sino un lento y trabajoso avance mientras arrastrábamos otro barco detrás de nosotros. Incluso tuvimos que poner a algunos de los marineros a remar cuando el viento se volvió en nuestra contra. Descansé en la cabina del barco el resto del camino a casa. En contraste, la tripulación trabajaba arduamente y nos llevaba remando hacia el norte. Cuando regresáramos, tendría que enfrentarme a los dos enviados si todavía estaban acampados en nuestra casa, y necesitaba algo de tiempo para reflexionar y planificar nuestro próximo movimiento. Tal vez se habían dado por vencidos y habían regresado ellos mismos, pero aunque esperaba lo mejor, me preparé para lo peor y esperaba que estuvieran esperando nuestra llegada y el puerto de la isla. Capítulo 194. Esperando entre bastidores. Para seguir adelante, es necesario tener una idea próxima esperando entre bastidores. Rosabeth Moscanter. El enviado de Lord Larimar, Sir Roland Ravensworth, se encontraba en el acantilado. Con el pelo plateado y unos ojos azules penetrantes, el hombre imponente observaba y esperaba el regreso del desobediente Lord Silversea. Es posible que Lady Silversea se sintiera inteligente al intentar bloquearlo usando el nombre del niño. Sin embargo, usar al niño de esta manera era un arma de doble filo, especialmente si podía llegar hasta el niño solo o al menos sin la ayuda de sus asesores políticos. Poco podían hacer los marineros comunes para evitar que dijera una palabra o dos al niño cuando regresara. Todo lo que haría falta sería un acuerdo o dos, y podría trabajar a partir de ahí. Además, no era su único objetivo. El varón Corus debería haber empezado a hacer avances para frenar la expansión de la familia Silversea en otros lugares. Había sido sorprendentemente rápido teniendo en cuenta su ennoblecimiento relativamente reciente. La cuestión era de dónde iba a salir el dinero. Sería un pequeño favor ayudar a arreglar la situación con el varón Corus. Naturalmente, el chico tendría que acompañarlo para hacerlo, con un séquito, por supuesto. La vela en el horizonte lo sacó de sus pensamientos. Hoy podría ser el día de suerte en el que pudiera dejar estas costas lejanas. Había pasado mucho tiempo desde la hora en que debería haber regresado, y eso sin contar lo que duraría el viaje de regreso. Cuando el barco finalmente llegó, los marineros trabajaron duro para llevar una gran variedad de mercancías a la cima del acantilado. Representaban mucho más de lo que se podría haber comprado o intercambiado en las islas locales. Otra fuente de ingresos tal vez explicaría la sorprendente cantidad de riqueza que parecía poseer la familia Silversea. Pero quién, cómo y dónde se abastecían seguía siendo un misterio. Aún así, por esclarecedora que fuera esta información, la única razón por la que había estado de guardia nunca llegó. Todo tipo de mercancías, marineros y hombres pudieron haber salido del barco en el puerto oculto. Pero el pequeño señor al que estaba esperando nunca lo abandonó. Desanimado y algo perplejo por la aparente desaparición del pequeño señor, Roland dejó a un sirviente para que vigilara los barcos que se multiplicaban lentamente en el puerto. No había suficiente espacio para más. Los dos barcos de los enviados estaban parados junto a los barcos del mercante ponenciano y del pirata libexiano. Con el regreso del antiguo barco esclavista, el espacio estaba realmente abarrotado. A los capitanes les estaba costando una fortuna en tiempo perdido, pero al menos habían logrado recoger una cantidad sustancial de bienes de los que sacar provecho en el camino de regreso. No había logrado adelantarse a su homólogo, pero de todos modos no había razón para no restregárselo por la cara, y sabía que lo esperaba una buena comida en la caverna con Pasedge. Era hora de regresar. Mientras descendía hacia la ciudad de Wester, se preguntó dónde habían escondido al pequeño señor esta vez. ¿Lo habrían dejado en Wester Levante o Little Wester si no estaba en el barco? No tenía suficientes recursos para desplegarlos en las tres islas del grupo de islas con nombres tan poco conocidos. ¿Los pioneros o los planificadores no habían tenido una mejor inspiración para nombrarlas? Era patético. Además de iluminar estúpidas aspiraciones de grandeza para su futuro. Esto no era ponente Wester o no. Más tarde esa noche en la compa Pasedge Tavern. El enviado de Lord Carnelian, Sir Reynard Blackthorn Puff. Después de un mes en la isla, se había dado cuenta de que la neutralidad sería una victoria para los señores del Este. O al menos así se lo plantearía a Lord Carnelian a su regreso. Mantener a la Casa Silversea fuera del bando de los señores del Oeste sería una victoria, ya que la Casa Silversea estaba tan naturalmente alineada con los señores de la Costa Oeste. Eso y el hecho de que la Casa ofrecía una oportunidad inigualable para sus relaciones comerciales. Si apoyaban a la joven Casa en ciernes con productos del continente, podrían expandirse fuera del mercado interno para abastecer la costa de Ponente, Libexio y posiblemente incluso más lejos, Maestro Yostro. Sir Roland aún no había llegado, lo que ya era desconcertante de por sí. Además, era frustrante tanto para la mente como para el cuerpo. Para la mente, porque, una vez que había fijado su rumbo, estaba listo para seguir adelante y convencer al enviado contrario de que un compromiso de neutralidad sería el mejor resultado para ambos bandos de la Cámara de los Lores y la forma más rápida de salir de la isla. Para el cuerpo, simplemente porque tenía un hambre terrible. Finalmente, su tardío viajero gemelo se dignó honrarlo con su presencia. —¡Llegas tarde! —empezó a decir Sir Reinhardt. El tiempo los había acostumbrado el uno al otro y la frustración por su situación había entorpecido sus modales. —Estaba dando un paseo al anochecer —replicó Sir Roland, imperturbable ante la hostilidad. —¿Qué importancia tenía una pequeña discusión entre conocidos? Además, él sabía algo que su oponente desconocía. —¿Ves algo más interesante que llegar puntualmente a tus compromisos gastronómicos? —replicó Sir Reinhardt, no del todo dispuesto a ceder. —Podría decirse que sí. Más concretamente, apenas estamos en la capital. No ofendo a nadie con mi tardanza. Sir Roland se encogió de hombros, dando a entender que algo que vaya más tiempo que su enviado enemigo podía considerarse un insulto si no fuera cierto. Sus habilidades le indicaban que había visto algo interesante. —¿Y bien? —preguntó mientras reconocía el punto en su disputa. Sir Reinhardt dudaba que Sir Roland pasara el punto de no retorno y realmente se adentrara en comentarios críticos públicos contra sí mismo. Lo que fuera que había visto debía haber valido la pena la demora. El barco de Silversea ha regresado. Su bomba fue lo más breve y concisa posible. Me sorprende que no te frotes las manos de alegría por haber llegado hasta el primero. Ambos sabían que el camino más conveniente sería a través del chico. No estaba allí, Sir Roland se encogió de hombros, sin perder nada al hacérselo saber al hombre. ¿No era él? —Entonces, ¿dónde? —se preguntó. —Tu suposición es tan buena como la mía. —¿Wester levante o Little Wester? —No hay mucho más que pueda haber en este lugar tan alejado del archipiélago de Ponencia. —No hay nada más aquí —añadió Sir Roland, resignado a esperar más en el juego que estaba jugándole y di a leer a... —Es intolerable cuando pienso en lo que podría estar logrando y nivelando en la capital. —Aquí no hay nada más que piratas, esclavistas y peces. Si deseas regresar más pronto que tarde, hay una solución que ni siquiera requiere del niño —sugirió. —¿Y eso es? —Parecía que el aburrimiento y la falta de oportunidades de nivelación acercaban a los dos enviados más que a sus respectivos señores, y los desacuerdos los mantenían separados. —¿Un compromiso? —sugirió. —¿Un compromiso? —pregunto. —Sí, un compromiso de neutralidad en términos de los mares de plata, su alineación, comercio y griega. Hizo una pausa antes de agregar. —Su expansión. —Ah, ya lo sabías, dijo sonriendo sin ofenderse por haber sido descubierto. Después de todo, era sólo un juego y, tan lejos de la capital, lo que estaban jugando eran apuestas bajas, más una cuestión de orgullo que otra cosa y no de ellos, sino de sus señores. El varón Corus no es precisamente el más sutil de los individuos. Había días en que íbamos detrás de vosotros y días en que íbamos por delante, pero sí que me di cuenta de sus movimientos en cuanto salisteis de su isla. Por lo que sé, nos siguió poco después. Como es el terrateniente más cercano, no me sorprende que hayáis sugerido que ampliase sus propiedades. Si el bloque oriental de la Cámara de los Lores tuviera algún activo de importancia en el archipiélago, probablemente lo habría utilizado de forma similar. No lo sabía con seguridad, pero sabía lo suficiente como para inferir la verdad o al menos una aproximación bastante aproximada a ella. Neutralidad. Eso parece una victoria mayor para ti que para mí. Después de todo, los mares plateados pertenecen naturalmente a nuestras casas alineadas. No hay nada que me beneficie en esta propuesta, excepto un rápido regreso a la capital. ¿No es eso lo que buscas? Preguntó, resignado a la petición que pronto vendría. Dales una gota y se llevarán todo el balde. Por supuesto, pero no lo suficiente como para conceder el juego y declararlo empatado, objetó Sir Roland, tras aprovecharse de la conversación. ¿Qué haría falta? Preguntó estoicamente. Un préstamo. Sir Roland se encogió de hombros con indiferencia. ¿Cuánto? Preguntó, ya preocupado por el costo. No de dinero, sino de tu embarcación. Como si eso, de alguna manera, hiciera más aceptable su petición. Una ventaja tan pequeña no vale un barco. Además, no tendría forma de volver si no pagas el préstamo. Estaba ansioso por regresar y obtener la promesa de neutralidad, pero no a costa de su viaje de regreso. Ni siquiera tendrías que préstármelo específicamente. Simplemente permíteme asignarle una breve tarea para que la complete, protestó Sir Roland. ¿Una tarea? Preguntó, todavía poco entusiasmado. ¿Para qué mi hombre navegue hasta Little Wester por mí mientras yo me dirijo a Wester Levante? Sir Roland intentó hacer que pareciera que no tenía importancia, pero ambos sabían que las trivialidades no lo conmoverían a pesar de su aburrimiento. ¿Me dejaría solo sin compañía civilizada? Añadió, como si la falta de compañía educada para una o dos cenas fuera motivo suficiente para negarse. Solo por un día, dos como máximo. Si para entonces el asunto no se ha resuelto, aceptaré el compromiso de la neutralidad, empezó a decir Sir Roland antes de que lo interrumpieran. ¿A la luz de la piedra imán? Interrumpió. A la luz de la piedra imán, si realmente necesitan esa garantía, regresaré dentro de las 48 horas siguientes a la salida y aceptaré el compromiso de neutralidad. Muy bien, que vuelva pronto, aceptó la propuesta de Sir Roland. A primera hora de la mañana enviaré un mensaje a mi barco para que se ocupe de vuestro hombre. El asunto se resolvió y los dos hombres pasaron a temas de conversación más ligeros mientras disfrutaban de la cena. Punto de vista de Kai. Me pregunté qué pensaría mi familia cuando el barco regresara sin mí, pero la oportunidad de encontrar la antigua entrada a Sabaría y evitar a los dos enviados parecía demasiado buena para dejarla pasar. Nos habíamos separado de nuestra recién remodelada galera de esclavos en nuestro naufragio apenas apto para navegar y nos dirigimos al punto más al sur de la isla al amparo de la oscuridad. Hará una presión a la naturaleza de nuestro regreso, con puñales y capas. Mientras que Namir estaba simplemente feliz de poder correr a casa a través de las olas si el barco se hundía bajo sus pies, estaba mucho más feliz ahora que los imponentes acantilados de Wester Levante estaban a la vista, exploraríamos las profundidades por la mañana. Para adelantarme a las maquinaciones de la cámara de los lores, tendría que hacer mis propios movimientos y proponer nuevas ideas e innovaciones en lugar de esperar que el velo de oscuridad e irrelevancia fuera suficiente para protegernos de ellos. Crecíamos rápidamente tanto en poder como en importancia. Nuestra fama no haría más que aumentar con el regreso de los enviados a la capital. Necesitábamos estar a la vanguardia de todo. Capítulo 195 Más de una forma de entrar a la vuelta de la esquina puede que nos espere un nuevo camino o una puerta secreta. J.R.R. Tolkien A medida que el sol de la mañana iluminaba nuestras velas, nos acercamos al lado sur del pasillo, con la esperanza de encontrar un nuevo camino o una entrada secreta a Poniente Oeste. Habíamos anclado por debajo del horizonte de Poniente Oeste, por lo que tuvimos que iniciar nuestra aproximación en medio de la noche para llegar a la isla con la luz de la mañana. Nunca había explorado el exterior de Poniente Oeste después de la tendencia de los tiburones goblin a sentirse atraídos hacia mí cada vez que me atrevía a poner un pie en el agua. Ahora que mis núcleos de maná finalmente se habían formado, pude evitar que mi maná se filtrara. Esperaba que fuera seguro para mí nadar, o al menos más seguro para mí nadar con tiburones. Tal vez era hora de explorar, especialmente con los guías submarinos que tenía Enulio y sus amigos. ¿Listos? Preguntó Araún. Namir no se uniría a nosotros. En cambio, escalaría el acantilado junto a la cascada que descendía por las cataratas del sur. Solo estaba esperando vernos desaparecer en las profundidades antes de regresar con la familia para contarles lo que estábamos haciendo esta vez. Veamos si podemos encontrar otra forma de entrar. Ascendí, decidido. Nos veremos en el otro lado entonces, afirmó el Capitán Cacif con optimismo. El naufragio recién surgido, al que había estado tentado de llamar el Fénix debido a su naturaleza renacida, navegaría de regreso al puerto sin nosotros. Si encontrábamos la manera de entrar, así sería como regresaríamos. Si no, el Neriad nadaría hasta nuestro puerto mientras Araún y yo escalaríamos los acantilados. Sin embargo, podría dejarlo y volar una vez que tuviera suficiente altura para permanecer en el aire. Los seis nos subimos a la barandilla y saltamos juntos. Aunque mis sentidos y mis habilidades hicieron que sumergirme en las profundidades no fuera tan aterrador como antes, me resultaba intimidante adentrarme en las profundidades donde los monstruos marinos podían aparecer desde cualquier ángulo a velocidades increíbles. Era tan rápido como en mi propio mundo y podía mantener el ritmo durante mucho más tiempo gracias a mi resistencia, pero la Neriad seguía nadando en círculos a mi alrededor. Y se trampa nadando bajo las cataratas del sur, usando el poder de la cascada para empujarme cada vez más profundo. Cuando me quedé atrás de los Neriad por acuerdo tácito, se emparejaron y regresaron con Araún y conmigo para ayudarnos a avanzar más. Con los dos tirando, pudimos acelerar aún más. Los dos ondularon a cada lado de mí. Fue en los límites de la zona de luz solar que entraron en el rango sensorial. Forcé la vista y vi el destello de oro. Al sumergirme más y acercarme al destello, vi dos coronas doradas sobre dos gigantescas estatuas de Neriad. Impresionantes tridentes de piedra se cruzaban entre ellas. Hacían guardia contra el mar del sur del océano Azimut. Una gran entrada triangular puntiaguda debajo de sus espadas cruzadas estaba llena de un río de lava solidificada. Se derramaba en un puente submarino que descendía a la zona crepuscular hasta el fondo marino muy por debajo. Habíamos encontrado la antigua entrada a Sabaría. Me sentí un poco como si hubiera descubierto la Atlántida. La idea de descubrir una civilización que había desaparecido en las profundidades del mar en un solo día y una sola noche de desgracia. Fue asombroso. Ver las estatuas submarinas que custodiaban la entrada a lo que los Neriad alguna vez habían llamado Sabaría fue una experiencia humilde y casi me dejó sin aliento. Las estatuas gigantes de dos guerreros Neriad custodiaban la antigua entrada a la isla y se alzaban intactas a ambos lados de gigantescas puertas de bronce abiertas talladas con runas. La entrada habría estado en perfecto estado de no ser por la columna de lava endurecida que brotó de la entrada abierta a la antigua ciudad de Sabaría. Cientos de años después se podía ver cómo la lava debió brotar del volcán interior expulsando a los Neriad supervivientes de su hogar y llenando el enorme túnel que habían dejado atrás mientras huían. Al observar a los Neriad que me rodeaban había una mezcla de emociones en sus rostros desde la emoción de redescubrir el hogar ancestral de sus antepasados hasta la desesperación de poder volver a entrar a través del muro de piedra casi sólida que ahora les impedía el paso. Eso dejaba poco a la imaginación sobre lo que había sucedido con el resto de la ciudad y explicaba por qué nunca antes nos habíamos encontrado con ruinas. Tenían que estar enterradas bajo cientos de pies de lava. La laguna interior era mucho más superficial de lo que debía haber sido al escuchar sus descripciones de lo que alguna vez existió. Era hora de ver exactamente cuán sólida era la pared de lava que bloqueaba la entrada. Nos acercamos a la lava fría para ver qué podía hacer mi magia. Puse mis manos en la pared frente a nosotros. Usando mi sentido sísmico, pude darme cuenta de que la lava no era tan sólida como parecía desde afuera. Aunque la lava se había solidificado al chocar con el agua fría y había formado una costra sólida, debió haber seguido fluyendo para formar el puente que se encontraba debajo de nosotros y sus soportes en forma de columna. No hizo falta mucho manánimo de lado de piedra para despejar el vértice de la puerta triangular y dejar un espacio lo suficientemente grande para que Neriad, Araun y yo pudiéramos atravesarlo nadando. En el interior, lo que una vez habría sido una entrada cuidadosamente tallada era ahora un túnel de lava circular que conducía bajo las paredes del acantilado. Mi habilidad con el sonar mostró que seguía una línea casi recta hacia la laguna y el centro de nuestra casa. La pregunta era de dónde salía. La solución. Fue una cuestión sencilla formar aire a partir del amuleto y formar una bola alrededor de Araun y en lugar de subir a la superficie para tomar un poco de aire fresco, la magia era, por supuesto, el yo. Curiosamente, cuando formé la burbuja de aire, Araun se cayó de ella. Sin la presión del agua, tuve que dar pasos en el aire para permanecer en el centro de la burbuja. La cabeza de Araun se elevó desde abajo mientras se movía sobre el agua para mantenerla dentro de ella. Los otros Neriad aprovecharon la bola de aire para conversar con nosotros. Cada uno metió la cabeza desde un ángulo diferente por encima y por debajo de mí. Lo encontramos, exclamó Julio emocionado. Sobrevivió. Al menos la salida, le advertí. Sin embargo, el interior no es lo que habría existido cuando los Neriad llamaban a estos a varía. Todo lo que puedo sentir es un túnel de lava que conduce al centro de la isla. Parecía que el volcán había dejado poco sin enterrar. Aún así, las estatuas por sí solas muestran lo ricos que éramos en el pasado. Seguramente algo sobrevivió, argumento. Dudé en aceptar. Fuera lo que fuera lo que alguna vez existió, ciertamente no habíamos encontrado nada de ello en nuestra exploración, ciertamente superficial, de la laguna y la isla. Tal vez simplemente estaba enterrado un poco más profundamente. Basta de charlas. Parece que hemos llamado la atención. Continuemos la conversación en el interior y no olviden sellarlo después de que entremos. Araún interrumpió nuestros pensamientos y señaló la superficie, donde una silueta extrañamente familiar se hacía cada vez más grande a medida que descendía hacia nosotros y su sombra se extendía hasta cubrirnos a todos. Nos deslizamos rápidamente por la pequeña entrada que había hecho mientras el enorme tiburón goblin se lanzaba hacia nosotros. Metió la cabeza en el agujero justo cuando nos dimos la vuelta para enfrentar a nuestro atacante. Los tridentes del Nariad se lanzaron hacia adelante para atravesar su cabeza atrapada desde arriba, abajo y a ambos lados. Parecían haberse posicionado automáticamente a mi alrededor, lo que les permitía los ángulos perfectos para atacar mientras apuntaba hacia mí. El cuerpo del tiburón goblin se agitó, sin darse cuenta de que ya estaba muerto. Araún se deslizó hacia adelante, enterrando su espada en su ojo y en su cerebro, deteniendo el cuerpo, que finalmente se quedó quieto y se deslizó lentamente hacia atrás fuera de la entrada, su peso muerto lo sacó. Pero el daño ya estaba hecho. Más de media docena de monstruos marinos descendían para darse un festín con el cadáver del tiburón duende. Si bien nos habíamos encargado de uno con bastante facilidad, dudaba que pudiéramos hacer lo mismo con todos ellos y, como había presenciado un frenesí de alimentación antes, no tenía ningún deseo de quedar atrapado en uno de mis propios actos, especialmente bajo el agua. Rápidamente moldee la piedra con la menor cantidad de maná posible, esperando que no se notara en comparación con el cadáver sangrante gigante que flotaba hacia arriba. Esto bloqueó nuestra salida y nos dejó en la oscuridad. No nos iríamos por ese camino en un futuro cercano. Parecía que, aunque ya no perdía maná, mi uso excesivo de este para crear una burbuja de aire era igualmente tentador. Eso o los tiburones goblin tenían sentidos increíblemente sensibles cuando se trataba del uso de maná. Parpadeé mientras la oscuridad nos rodeaba. Tal vez hubiera sido mejor haber salido a la superficie, pero eso habría dejado a los neriad solos para enfrentarlos, y no había garantía de que hubiéramos salido ilesos. Aún así, nos quedaba sólo una opción. Avanzar e intentar encontrar o entrar en la laguna. A medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, me di cuenta de que estaba incompleto en el lugar donde había abierto el túnel en el vértice del triángulo. Las motas de maná verde se habían reunido para darse un festín con el maná sobrante, dejando un brillo sutil en la pared que acababa de sellar detrás de nosotros. Cuando su brillo comenzó a desvanecerse, vi que no eran lo único que brillaba en la oscuridad. Delgadas líneas azules parecían ascender desde el suelo del túnel, flotando hasta la mitad del camino hacia el techo. El maná restante se había desvanecido de la piedra, y las motas de maná parecían ser atraídas por la bioluminescencia azul, sólo para desvanecerse cada vez que las tocaban. Me encontré sacado de mis cavilaciones metafórica y físicamente mientras Nariad tiraba de Araun y de mí hacia adelante, flotando sobre las líneas bioluminescentes que casi parecían un poco a la hierba. Aunque habíamos descubierto un nicho ecológico fascinante, no tenía tiempo para observar con paciencia lo que sucedería con las motas de maná moribundas. Se nos estaba acabando el tiempo si queríamos encontrar la salida antes de que se nos acabara el aire, y después del fracaso de mi primer intento, no tenía muchas ganas de crear más aire aquí abajo con magia. ¿Quién sabía qué más podría atraer? Los Nariad viajaban más despacio que en el océano abierto. Parecían tomarse las cosas con cuidado. Cautelosos, evitaban cualquier cosa que brillara. Se quedaban pegados al techo del tubo de lava submarino o a los lados donde parecía haber menos luminescencia natural. Aunque no siempre. Nuestra presencia sobresaltó a un pequeño banco de peces linterna que se lanzaron delante de nosotros hacia los brazos de las brillantes medusas de cristal azul que los esperaban. Sus espasmos de muerte nos indicaron la naturaleza venenosa de las medusas que flotaban en el lado derecho del túnel. Cambiamos al lado izquierdo y pasamos sin problemas a la muerte flotante estacionaria. Parecían felices de flotar con una comida fresca enredada en sus células urticantes y tentáculos. Habíamos viajado más lejos de lo que yo había viajado nunca bajo el agua, pero estaba empezando a quedarme sin aire. Desafortunadamente, hasta donde mis sentidos podían ver, todavía estábamos a una distancia significativa del centro de la isla. La naturaleza algo venenosa de la ecología oculta dentro del túnel submarino me hizo dudar de si probar otra burbuja de aire. No quería encontrarnos rodeados por las medusas de cristal brillante flotantes o encontrar de repente que la alfombra de hierba azul brillante del túnel cobraba vida y nos rodeaba. No sabía qué sucedería y no teníamos ningún otro lugar al que escapar que no fuera hacia adelante o hacia atrás. Tiré con fuerza de la mano de Julio, deteniendo a nuestro grupo. No queriendo hablar por temor a atraer algún otro peligro desconocido, señalé mi garganta y hacia arriba, imitando mi necesidad de aire pronto. Podría continuar un poco más, pero dudaba que fuera lo suficientemente largo como para llegar al centro de la isla y su laguna. Toqué el techo de arriba usando el sentido sísmico para ver si estábamos más cerca de la superficie. Pero no lo estábamos. Araún y su par de Neriad se unieron a nosotros. Inmediatamente entendieron mi situación. Nos volvimos hacia Araún. Él hizo un gesto para indicar que estaba bien por ahora, pero que pronto también necesitaría un soplo de aire. Podía pensar en dos opciones. Primero, igual que la primera vez, nos arriesgamos con cualquier otra cosa que mi maná pudiera despertar. Segundo, muy similar a la primera, pero esta vez lo intentamos en el techo del túnel después de dar forma a una burbuja de respiración en la piedra. De esa manera, al menos estaríamos fuera del agua en una plataforma defendible si despertábamos algo, y al estar fuera del agua, la mayoría de las amenazas, como la medusa de cristal azul brillante, se volverían significativamente menos amenazantes. Mientras pensaba en mis opciones, Julio sacó una pizarra de su bolsillo. Si bien era posible hablar bajo el agua, no era posible si estabas tratando de conservar tu oxígeno y hablar solo lo desperdiciaría. De todos modos, realmente no teníamos tiempo para discutir nuestras opciones independientemente de nuestras altas estadísticas de destreza. Una conversación escrita seguiría siendo mucho más lenta que una hablada. No teníamos tiempo para eso. Volví a alcanzar el techo después de hacer un gesto para indicar cómo podía moldearlo de la manera que pensé que funcionaría mejor cuando Julio me hizo un gesto para que esperara un segundo. En el resplandor azul del túnel cavernoso, escribió dos palabras en su pizarra. Wilde Gley. Confundido, hice un gesto con las manos para demostrar que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero Araun pareció entender, señalando a Julio como si esperara que mostrara lo que fuera que Wilde Gley era. En cambio, agregó. Ayuda, Breat. El secreto de Neriad. ¿Guardar? Sin pensarlo, ambos asentimos en señal de acuerdo. Parecía que estaba más preocupado por lo que nuestro maná podría atraer que por romper cualquier secreto. O tal vez siempre habían tenido la intención de intercambiarlo si lo tenían consigo en nuestro momento de necesidad. Sacó dos pastillas selladas que entregó y luego comenzó a escribir de nuevo. Manténgalas en la boca. Muérdalas para abrirlas. Inhale el elixir. Respire agua de mar. ¿Qué quería que hiciera? Eso parecía una receta para el desastre y una en la que mi cuerpo convulsionado tendría dificultades para crear la burbuja de aire necesaria para que yo siquiera intentara vaciar mis pulmones de nuevo. Aunque eso planteaba una pregunta pasajera. Si el agua tenía 20 veces menos oxígeno que el aire, ¿qué atributo necesitaba aumentar para poder respirar bajo el agua? ¿Fuerza para permitir que los alveolos extraigan oxígeno del agua o resistencia para permitir que el cuerpo funcione con menos oxígeno? Nadie había mencionado nunca que fuera posible respirar bajo el agua, pero ahora supuestamente este Will de Gleynos permitiría hacerlo. Sus últimas dos palabras, confía en mí, no me dejaron mucho más que hacer. Pero pareció ser suficiente para Araun, que tomó una pastilla. Observé con aprensión cómo se llenaba la boca de aire, mordía e inhalaba el elixir. ¿Eso era todo? No se puso azul ni tuvo convulsiones. Pero esa era la parte fácil. Respirar en el agua iba a ser más difícil que eso y posiblemente mucho más doloroso, incluso si funcionaba. Preparé mi maná para crear un bolsillo en la piedra y una burbuja de aire en caso de que esto no funcionara. Lo vi respirar en el agua del mar. Capítulo 196 Aliento de vida ¿Qué inapropiado llamar a este planeta Tierra cuando claramente es océano? Arthur C. Clarke En el túnel submarino, iluminado por la bioluminiscencia de las criaturas que allí vivían, Araun hizo una mueca por un segundo ante la incómoda intrusión del agua de mar, pero un segundo después, estaba inhalando y exhalando cómodamente bajo el agua. El elixir milagroso le dio la capacidad de respirar sin preocupaciones bajo el agua. Algo que necesitaba desesperadamente si la nivelación de Iron Man era algo por lo que guiarse. Habíamos estado nadando bajo el agua durante mucho, mucho tiempo. Din. Hombre de hierro, nivel 66. Tu turno, escribió Julio antes de señalar mi propia pastilla de Willy de Gley. Sin esperar más, lo abrí de un mordisco y lo inhalé. La naturaleza astringente del elixir me hizo toser e inhalar reflexivamente el agua de mar en un intento de aliviar mi garganta. No hizo nada de eso y me ardió un poco al tragarlo, como si estuviera inhalando vapores alcohólicos, y tuve que luchar contra el miedo de haberme suicidado una vez más. Pero una vez que pasaron la incomodidad y el pánico iniciales, todavía podía respirar, aunque de una manera diferente. El agua era mucho más espesa que el aire, podía sentirla entrar y salir mucho más fácilmente, pero a medida que me fui acostumbrando, me maravillé de la capacidad de respirar bajo el agua. Din. Respiración subacuática, nivel 1. Me abrió mucho más el mundo para explorar una vez que llegué a un nivel un poco más alto. ¿Me llevaría tiempo subir de nivel? ¿O era una cuestión de profundidad y presión? ¿Conservaría esta habilidad ahora que estaba en mi estado o necesitaría otra píldora? Son preguntas para otro momento. Continúen, escribió Julio, ansioso por volver a explorar el túnel más hacia el Levante Occidental. Después de todo, esa era la razón principal por la que habían decidido acompañarnos, y estaban mucho más preparados para explorar el túnel con o sin nosotros. Asentimos en respuesta, todavía preguntándonos sobre la capacidad de respirar bajo el agua. Nos abrimos paso con cuidado a través del nicho ecológico del túnel. Nos detuvimos para permitir que varios depredadores flotaran o nadaran, sin intentar abrirnos paso a la fuerza. Finalmente, llegamos al final del túnel o al menos a lo que quedaba de él. A simple vista, era imposible decir si ese era el final, pero no me limitaba solo a lo que veía. Utilizando mis otros sentidos, exploré la piedra que me rodeaba y pude percibir un adelgazamiento en la piedra por encima de nuestras cabezas y la existencia de agua por encima de ella. Parecía que finalmente habíamos llegado lo suficientemente lejos como para llegar a la laguna interna de Poniente Oeste. Mis habilidades también mostraron algunas de las grietas en el lecho del suelo de la laguna que conducían al túnel en el que estábamos. Ninguno de ellos era lo suficientemente grande como para que más que el agua se intercambiara entre la laguna y el mar. Sin embargo, con un poco de moldeado, debería poder abrirlos lo suficiente para dejarnos libres en la laguna interior. Encontrando nuestro camino hacia una pequeña gruta interior en la pared del túnel, una especie de burbuja de bolsillo en el túnel de lava, abrí con cuidado la piedra lo suficiente para dejarnos salir. Mientras lo hacía, mantuve meticulosamente mi maná restringido a la piedra en lugar de filtrarse en el agua. Aún así, se filtró lo suficiente para hacer que la medusa azul cristalina comenzara a desplazarse en nuestra dirección. Ansiosa por darse un festín con lo que fuera que estuviera liberando el maná, los neriadlos mantuvieron alejados de nosotros con sus tridentes, apuñalando a los pocos que insistieron en intentar acercarse. Sus cadáveres flotaron por un segundo antes de ser devorados por sus hermanos sobrevivientes. Las picaduras de los tentáculos muertos no lograron evitar que los destrozaran para convertirlos en un bocado más. Con la distracción de la comida fresca frente a ellos, perdieron el interés en mí o yo mejoré en contener mi maná. Por fin, el túnel hacia arriba era lo suficientemente grande para que todos pudiéramos escapar hacia la laguna mientras nos dirigíamos hacia la luz al final del túnel. Din. Modelado de piedras LB31 Me ocupé de cerrarla detrás de nosotros. No quería dejar que las medusas de cristal azul se soltaran en la laguna interior. Podía imaginar el daño ecológico que traerían a nuestra zona de pesca y la muerte que podrían causar a los pescadores desprevenidos, acostumbrados desde hacía tiempo a lo que les esperaba. Con una tos y un jadeo, salimos a la superficie de la laguna, limpiando nuestros pulmones de agua de mar y tomando nuestra primera bocanada de aire fresco desde que entramos en el túnel. ¿Encontramos el túnel, pero dónde está el resto de esa varía? Preguntó Julio, confundido. Claramente esperaba más después de descubrir que las estatuas en la entrada del túnel no habían sido tocadas por el flujo de lava. Enterrado, respondí. Nunca había percibido la piedra que se encontraba debajo del fondo de la laguna, sólo había utilizado un sonar para mapear el área. Nunca había mirado debajo del agua. Ahora que había buscado hacia arriba desde debajo de la laguna, noté que el fondo de la laguna era una capa de lava sobre una ciudad submarina oculta. Al igual que la ciudad enterrada de Pompeya, sólo podía imaginar cómo los Neriad habían huido de su ciudad sólo para que los flujos piroclásticos la cubrieran detrás de ellos y bloquearan su regreso. ¿No queda nada? Preguntó Julio, decepcionado. Me podía imaginar cómo habría sido el redescubrimiento de esa varía. Queda. Sólo está cubierto. Déjame mostrarte, respondí. Tomaría tiempo, pero no todo estaba perdido. Nos sumergimos de nuevo en un gran afloramiento de roca que sobresalía un poco del suelo de la laguna. De pie sobre lo que ahora sabía que era un edificio, se lo revelé lentamente. Menos preocupado por liberar mi maná en las aguas más tranquilas de mi isla natal. Un pie, dos pies, tres pies de piedra debajo de mis pies retrocedieron para revelar el techo de una vivienda submarina. Caminando alrededor de su perímetro, revelé cada vez más del edificio de abajo, preservado por la piedra que lo había sepultado. Para cuando terminé un circuito del techo de piedra, había revelado el piso superior de un edificio todavía medio enterrado en el suelo de la laguna. Todavía capaces de respirar bajo el agua, nos tomamos nuestro tiempo para explorar el piso superior y el piso inferior todavía enterrado. No había ningún lugar por donde fluyera la piedra que aún cubría el piso inferior. Se necesitaría una excavación significativa para revelar realmente la ciudad que ahora sabíamos que yacía bajo nuestras aguas. El Neriad miró hacia el fondo de la laguna, imaginando lo que podría estar oculto debajo de la capa de piedra y el suelo de la laguna. Yo también me lo preguntaba. La casa de piedra que habíamos descubierto no estaba llena de riquezas, pero habíamos encontrado una o dos monedas, y podía imaginar que eso se multiplicaría cien o mil veces en el fondo de la laguna. Había riquezas enterradas en piedra, esperando a ser descubiertas. Alguna vez pertenecieron a los Neriad, pero no podían recuperarlas sin mí. Era mi isla. El 50% de todo lo recuperado me parecía justo. Araún señaló hacia arriba. Era hora de volver a casa y contarles lo que habíamos estado haciendo. Gracias. Las primeras palabras de Julio fueron cuando emergimos del agua en el lado oeste de nuestra isla lagunar interior. Le respondí con un rápido y silencioso asentimiento. Dudaba que los dos enviados hubieran notado nuestra llegada en algún lugar, pero no había razón para tentar al destino y deseaba ocultar a los nuevos inmigrantes Neriad de cualquier mirada indiscreta. No duplicarían nuestro número, pero con el tiempo, conformarían una parte significativa de nuestra población una vez que los invitaran a entrar y el túnel submarino quedara libre de las criaturas más letales. Por aquí. Lesguiena dando de regreso a la orilla triunfante. Te tomaste tu tiempo. El mal humor de Aleera apenas ocultó su alegría al vernos regresar. Namir, que permanecía en silencio detrás de ella, ya les había advertido de nuestra llegada. Habíamos logrado llegar a nuestra casa palaciega a través de la antigua casa de Araún y del túnel que atravesaba la montaña. Seguí buscando en la piedra cualquier otro edificio oculto. Aún así, la montaña que llamábamos nuestro hogar parecía ser de creación puramente volcánica, probablemente el mismo volcán que acabó con la ciudad Neriad de Sabaría. No había nada nuevo que percibir que no hubiera notado antes. Sabaría se encontraba únicamente en el fondo de la laguna. Obviamente, los antiguos Neriad no veían ninguna razón para expandirse por encima de la línea de agua en épocas anteriores. Estuvimos bastante ocupados, me encogí de hombros. Descubrimos una ciudad antigua, iniciamos relaciones con una nueva raza, recuperamos un naufragio para añadirlo a nuestra flota y rechazamos los esfuerzos voraces del varón local. Ya sabes, lo de siempre. Sonreí con desdén, como si se tratara de un par de semanas normales en mi vida. A veces lo eran. ¿Cómo van los negocios por aquí? Le pregunté. Creo que están a punto de quebrarse, sonrió. No creo que puedan permitirse pasar mucho más tiempo aquí. Se están quedando sin fondos. En nuestra ausencia, las señoras de la casa habían instituido un impuesto que iba aumentando progresivamente para nuestros turistas. Cada día los precios subían para ellos. Se habían visto obligados a permanecer a bordo de sus barcos simplemente para ahorrar gastos, y sus marineros pescaban para ampliar sus provisiones. Si esto continuaba durante mucho más tiempo, les costaría reabastecerse para el viaje de regreso. Con nuestro apoyo, los habitantes del pueblo habían creado un juego de cobrar los precios más exorbitantes por cualquier cosa que pudieran conseguir para cualquier persona que no residiera en la isla. Estaban atravesando una crisis por el costo de la vida, pero siempre tenían la opción de irse en barco. Capítulo 197 Un juego de thrilleros no considero mago a nadie que no sepa hacer el juego de copas y bolas. Odini El enviado de Lord Larimar, Sir Roland Ravensward, caminaba furioso de un lado a otro por su pequeño camarote de capitán. No había suficiente distancia para entrar en ritmo, lo que lo dejaba frustrado, al igual que toda esta debacle. El niño había abandonado Wester Ponente, pero no estaba en Wester Levante o Little Wester como si fuera una especie de juego de thrilleros. El guisante había desaparecido. Esto era imposible cuando el único barco de los Silverseas era la antigua Galera Libexiana. Si bien tenían acceso al barco del Mercurio Mercante de Ponencia y al Cacif del Mercante Libexiano, ambos habían partido recientemente y él no había estado a bordo. ¿No tenía sentido enviar al niño más lejos de su alcance para evitar que hablara con él y en qué lo habrían enviado? Simplemente no tenía sentido. Finalmente había llegado a la conclusión de que era hora de cortar las pérdidas y regresar a casa con solo neutralidad si eso era todo lo que podían lograr cuando, para cierta emoción, escuchó al vigía gritar Navega a popa. Estas aguas apenas eran patrulladas con regularidad y cualquier vela podría haber anunciado piratas o esclavistas tanto como podrían haber sido comerciantes. Fue una sorpresa que los lugareños no tuvieran un puesto de vigilancia regular. No debían haber sido molestados por asaltantes recientemente. De lo contrario, lo serían. Aún así, esperaba que, quienesquiera que fueran, tal vez también tuvieran a un joven señor desobediente a bordo. Ansiosamente se dirigió a la cubierta para ver si ese era el caso. Vio a su homólogo salir de su camarote en una imagen reflejada de sus movimientos. Debido a los ridículos aumentos de los precios en Wester Ponente, se turnaban para cenar en los barcos de los demás durante la noche. Sabían que los estaban atacando deliberadamente, pero poco podían hacer al respecto. A pesar de sus diferentes posiciones dentro de la cámara de los lores, se enfrentaban al mismo problema aquí en Wester Levante. Un lor que se negaba a estar presente, una hermana que se negaba a estar atada sin la presencia de su hermano y un grupo de asesores que los expulsaban de la isla lenta y diplomáticamente. Era exasperante. De todos modos, así era como se jugaba el juego y, tan lejos de la civilización, la presión que podían ejercer era limitada. Aún así, recordarían el desaire por lo que era y lo devolverían multiplicado por diez si el exasperante dúo llegaba a la mayoría de edad y se presentaba ante la cámara de los lores. Estos insultos no se olvidarían en mucho tiempo. Incluso se habrían quitado el sombrero ante el éxito de la obstrucción si hubieran podido presenciarla desde fuera en lugar de tener que vivirla en primera persona. Sin la presión desde arriba para lograr algo, se habrían ido hace tiempo, ya que sus posiciones parecían irresolubles e insostenibles. Finalmente, la vela apareció ante sus ojos, ¿y qué vela era? Puede que en otro tiempo hubieran sido majestuosas y orgullosas, pero ahora era una lona hecha con retazos. La mayor parte parecía estar muy desgastada por la intemperie, mientras que lo que parecían parches de lona nuevos habían sido cuidadosamente tejidos en la tela para cubrir lo que debían haber sido agujeros gigantes. Si el barco había sido pirata en el pasado, dudaba que lo fuera ahora. Necesitaba algunas reparaciones. Era poco probable, pero tal vez el señor estuviera a bordo. Se giró para ver qué pensaba su homólogo. Si Reynard Blackthorn parecía pensar lo mismo y ya se alejaba de su barco en el muelle, aunque todavía faltaba un rato para que el barco atracara. Como había perdido el primer pie en la postura, no había necesidad de esperar. Se encontró abandonando su barco para encontrarse con el hombre en el lugar donde el barco atracaría. Buenos días. No eran lo bastante religiosos como para hablar de la calidad de sus cojinetes a esa hora de la mañana o sin la suficiente lubricación alcohólica. ¿Cómo estás? Bueno, basta. Teniendo en cuenta todo, estos precios son ridículos. Ridículo o no, parecen eficaces para obligarnos a salir de la ciudad. Al haber excedido el dinero disponible, ahora estaban comiéndose sus arcas personales. Lo que más me sorprende de ellos es que todo el pueblo parece dispuesto a participar en la especulación con los precios. Claro que vale la pena para quienes nos venden sus productos a precios tan exorbitantes, pero quienes no lo hacen se están perdiendo una fortuna. Los mares de plata deben estar compensándolos de alguna manera. La riqueza de una familia noble tan joven es asombrosa. Dudo que alguno de nuestros señores estuviera tan dispuesto a desprenderse de su dinero solo para ver a dos representantes apresurar su partida. Ah, ¿entonces estás pensando en irte? ¿No lo eres? Ese era el problema del asunto. Quien se marchase primero dejaría atrás al otro, con la posibilidad de cambiar el resultado de la conversación, especialmente si no había un contrato o tratado por escrito. Y aún así, esos papeles podían romperse. Solo te estoy esperando. Me encuentro en la misma situación. Bueno, podríamos llegar a un acuerdo entre caballeros, en el que ambos acordamos partir al mismo tiempo. Solo para que te dieras la vuelta cuando te perdiste de vista la primera noche. ¿Cómo te atreves a insinuar? No me atrevo a hacer nada de eso. Te he visto en acción antes. ¿Niegas haber actuado de esa manera antes? ¿Qué tal si navegamos juntos? Así podría apreciar la conversación, aunque no la compañía. ¿Navegar juntos? ¿Hasta dónde? ¿Una semana? O al menos hasta que salgamos de esta sección del archipiélago. Un convoy entonces. Más seguridad en números. Me desagradó saber que algún barco pirata o negrero libanés había llegado tan lejos. Dondequiera que esté la Marina Real, no está aquí. Una última incursión a la isla interior, entonces. Siempre que el joven señor no esté a bordo. Hizo un gesto hacia el barco que se acercaba. Ahora que estaba más cerca parecía que debía haber pasado al menos la mitad de su vida bajo el agua en lugar de sobre ella. Conpercebe estrepando muy por encima de la línea de flotación. Una última vez, entonces. Al observar a los marineros desembarcar, quedó claro que el señor no estaba a bordo, aunque sospechaba que reconocía a algunos de ellos. Detuvo a uno y le arrojó una moneda por la pregunta. ¿De dónde eres? El fondo de las profundidades. El marinero sonrió ante su respuesta frotándose el índice y el pulgar para pedir más. ¿El fondo del abismo? Preguntó, sin entender el chiste ni apreciar el humor por el que tenía que pagar. De mala gana, le entregó otra moneda. Lord Silver Perseas rescató el naufragio, explicó el marinero con orgullo. ¿El niño levantó el naufragio? Preguntó desconcertado mientras añadía otra frase. Sí, empezó a añadir el marinero mientras se estiraba para coger la tercera moneda antes de que lo arrastraran tierra adentro tirándolo del cuello. Un compatriota desagradecido lo obligó a callarse y se negó a hablar del pequeño señor. Entonces, ¿dónde está? Preguntó, confundido sobre el paradero del señor que desaparecía continuamente. El hombre respondió riendo mientras arrastraba a su compañero marinero al fondo de las profundidades, dejando a los dos enviados confundidos de pie junto al barco bien curtido, todavía esperando a un señor que no apareció. ¿Eso te pareció lógico? Le preguntó a su compañero enviado una vez que los marineros que regresaban finalmente se dispersaron. Ningún otro marinero se molestó en dedicarle su tiempo o darles más información. No, pero creo que debemos reconsiderar seriamente las capacidades del pequeño señor y quién se esconde detrás de quién. Se refirió a su situación actual. ¿Es el pequeño señor quien se esconde detrás de la joven dama y no al revés? Sugirió sardónicamente levantando una ceja. se te ocurre alguna otra manera de interpretar sus palabras como tonterías que son. El señor es un niño apenas más que un infante sin entrenamiento que podría lograr a una edad tan temprana antes incluso de haber desbloqueado su estatus. Si despides a Lady Acacia lo harás por tu cuenta y riesgo. Ella ha sido tutora de príncipes y duques durante sus días en la capital. ¿Quién no diría que no hay algo excepcional en él que la atrae hasta aquí? Escuché que un decreto real la obligó a alejarse de la civilización. Dudo que un decreto pudiera haberla obligado a hacer algo. Hay algo más en juego aquí. Puede que sea mucho más de lo que parecía a primera vista. Ambos recordaron las veces que lo habían visto. Era inusualmente tranquilo en cada reunión y lo habían atribuido a un buen entrenamiento de Lady Acacia para mantener la calma y dejar que sus mayores tomaran las decisiones de su casa. ¿Qué casa permitiría que un niño tuviera el control de decidir su destino? El anciano Senescal Smith Silver Tongue y su familia habían ahorrado y luchado durante décadas para poder pagar el cáliz envenenado que había sido una orden de nobleza. Los Silverseas habían tenido suerte de que su existencia continuada se alineara con los planes de la familia real para la Cámara de los Lores. Una última visita a la joven Lady Silversea antes de partir. El coste de adquirir lealtad a nuestro bando en la Cámara de los Lores se está volviendo demasiado alto para mi bolsillo como para seguir intentándolo. De acuerdo. Se dieron la vuelta para subir las escaleras en silencio mientras reflexionaban sobre su cambiante comprensión de lo que posiblemente estaba en juego. Punto de vista de Kai. Acabábamos de deleitar a nuestra familia con la creciente fortuna de la familia Silversea cuando recibimos otra solicitud de audiencia de los enviados visitantes. Fue un momento inusual ya que no habían esperado a la audiencia matutina del fin de semana pero si había que creer en la carta que había abierto nuestro mayordomo era sólo porque se habían quedado sin tiempo y dinero y planeaban irse con la marea de la tarde. Muy bien una última reunión suspiré. Pero entonces al menos ya no nos molestarán. No fijes tu rumbo hasta que se hayan perdido de vista advirtió Lady Acacia. E incluso entonces prepárate para que los vientos del destino cambien. Después de llegar y preparar el salón para la audiencia los dos enviados entraron solos. Sólo estaban presentes nuestros familiares más cercanos Lady Acacia y Namir. Nuestro clan extendido estaba ocupado con el trabajo en la ciudad y la corte plateada de nuestros primos había estado en suspenso debido a mi ausencia. Caminaron por el largo pasillo hasta pararse frente a nosotros sentados en nuestros tronos a la cabeza del salón. Saludos Lori Lady Silversea que viváis bajo la luz de la estrella polar. Es un placer veros de vuelta de vuestro viaje de pesca. Confiamos en que os hayáis relajado. Gracias por recibirnos tan pronto. Lamentamos tener que partir tan pronto sin haber conseguido una relación oficial más formal entre nuestros grupos y vuestra casa pero las circunstancias nos llaman a casa. Sir Ravenswod habló en nombre de los enviados y mientras nos hablaba a los dos parecían sorprendentemente fijos en mi rostro por encima del de mis hermanas. ¿Qué podemos hacer por usted antes de su partida? Aleera continuó la conversación. Antes de partir esperábamos poder preguntar una última vez si habíais reconsiderado apoyar a alguna de nuestras casas en la cámara de los lores y de no ser así ¿por qué? Preguntó sin esperar una respuesta de los dos. Aunque cada gran señor ofrecía mucho ambos venían con complicaciones que la casa de Silversea no quería afrontar. La verdad del asunto es la confianza. No confiamos en que ninguno de los dos bandos de la cámara de los lores garantice nuestra seguridad si los apoyamos abiertamente. Además, todavía sospechamos que una familia noble dentro de ella ordenó la expulsión anticipada de nuestras familias cuando recibimos por primera vez nuestra orden de nobleza. No dudamos de que sin la declaración del rey que exigía nuestra presencia ilesa en su corte habríamos enfrentado más intentos a lo largo de los años como el que se cobró la vida de nuestro hermano. Aleera hizo una pausa para dejar que eso se asimilara. Aceptaremos la neutralidad, pero solo eso. Estamos dispuestos a negociar con ambos lados de la cámara de los lores en términos justos y respetuosos, pero nos negamos a invitar a más ataques de cualquiera de los dos lados aliándonos con uno u otro de ustedes hasta que nos hayamos reunido con el rey y le hayamos pedido su opinión sobre el asunto. Tiré de su manga para recordárselo. Además, no apreciamos la presión que ejerció sobre nosotros Sir Ravensward al alentar al varón Corus a limitar nuestra expansión. Si alguna vez espera recibir nuestra amistad, le aconsejamos que no lo intente de nuevo, continuó. Les había contado a todos lo que había estado intentando en Wester Levante. Me he corregido, Sir Ravensward intentó calmar su ira, aunque no se disculpó por el intento. Si lo único que podemos conseguir antes de irnos es la neutralidad, podríamos dejarlo por escrito, Sir Blackthorn fue interrumpido por Lady Arcasia, que dio un paso adelante con tres copias de un documento de neutralidad que había preparado antes. Puedes hacerlo si firmas aquí, afirmó. Ambos enviados se tomaron su tiempo para examinar el documento sin vacilar antes de firmarlo. Habían pasado suficiente tiempo en la isla y estaban listos para partir. Nosotros ya habíamos firmado las copias, dejando una para cada una de las tres partes. Esto no será vinculante sin la ratificación de nuestros lores, advirtió Sir Ravensward. Lo sabemos. Es suficiente para empezar. Aleera sonrió al finalmente haber enviado a los intrusos a empacar. Adiós, señora, señor. Se inclinaron al unísono y no se llevaron a ninguno de los dos lo que esperaban ganar, pero sí lo suficiente para salvar el pellejo de una misión fallida. Capítulo 198. Años 6 y 3 cuartos lo que descubres sobre el juego de la vida es que es más difícil seguir el guisante cuando tú eres el guisante. Roberto Breaulz. Mientras observábamos a los dos enviados zarpar juntos, reflexioné sobre la dificultad de seguir a uno mismo en el juego de la vida. Tenía tantos hierros en el fuego que la mayoría de ellos se habían enfriado y yo me había perdido en el lodasal. Seguía avanzando, pero había perdido el impulso y la concentración en el camino. Mi pequeño reino crecía día a día, pero lo haría con o sin mi aporte ahora que nuestros flujos de ingresos estaban asegurados y nuestra población seguía expandiéndose. Claro, podía seguir añadiendo cuerdas al arco de Silversea, pero sentía que mi progreso personal se había ralentizado a pesar de mi estatus inflado. Regresamos a la ciudad. Mientras descendíamos la pendiente hacia las murallas de la ciudad que se expandían lentamente, me di cuenta de que hoy habría sido mi noveno cumpleaños si el tiempo se midiera como en mi antigua tierra. Ya no era inusual que supiera leer y escribir, algo que se esperaba incluso de un joven noble. Todavía sobresalía en una multitud de materias que superaban mi edad. Sin embargo, Lady Akashi había insistido en que era hora de que cambiara mi oficio de cantante por algo más apropiado para mi posición en la vida. Los lores no eran cantantes. Tenían magia y la mayoría afirmaban tener el oficio de mago, solo otra forma de separar a los que tienen de los que no tienen. ¿Por qué dudas, Kai? En el nivel 11 no obtendrás mucho más del oficio de cantante si no dedicas tu vida a ello o si no lo desarrollas más, explicó mientras nos dirigíamos a la iglesia de la estrella polar. Son puntos perfectos para decir, pero los guardaría si pudiera. Solo necesitaba un poco de suerte cuando finalmente llegara a la estrella polar. Me gusta cantar, respondí. Y lo haces muy bien, pero tu casa necesitará confiar en mucho más que solo tu voz. Hay muchos que ven la fuerza y el derecho. En última instancia, la magia es poder. Se negó a permitir que mi renuencia nos retrasara más mientras nos acompañaba a los dos por las escaleras. Las negociaciones con Mercurio, Casif y los dos enviados habían hecho subir a la era al nivel 10 en su oficio de comerciante y se uniría a mí en la reclasificación como maga. El plan era subir de nivel esto y posiblemente otro antes de elegir a la dama para su debut en la capital. El obispo nos recibió en la puerta y la sabiduría de un clérigo le advirtió de nuestra llegada. Bienvenidos, escogemos otro oficio para el joven Lori Lady. Sonrió agradablemente. Estaba tan involucrado en nuestra formación como Lady Acacia. Ya era hora. Singer se ha estancado en el nivel 11 sin una multitud más grande o un tiempo significativamente mayor dedicado a él. Es poco probable que suba mucho más de nivel. Lady Acacia respondió por mí. Del mismo modo, es poco probable que Merchant Fora Leera haga un progreso más rápido ahora que los enviados y comerciantes nos han dejado por un tiempo. Es hora de que se lleven a Maje. Síganme entonces el obispo nos condujo felizmente a la iglesia y a la sala donde se encontraba la estrella polar. Curiosamente, en sus conferencias me había dicho que esto no era estrictamente necesario. Podía ofrecer la luz de la estrella polar y la selección del oficio con un toque de su mano. No estrictamente su mano, sino el anillo con un fragmento de una estrella polar sellada en su interior. Esto les permitía llevar la luz con ellos dondequiera que fueran. Yo quería uno y estaba seguro de que, con un poco de experimentación, probablemente podría, posiblemente, hacer el mío propio. El desafío era el mitril necesario para hacerlo. Pero para eso estaban los comerciantes y yo ya había hecho mis peticiones. Entramos en la sala de la estrella polar que estaba parada sobre su altar y nos dirigimos hacia ella. Las damas primero, dejé que a Leera tomara la iniciativa en lugar de apresurarme. Ella sonrió. ¿Qué podía decir? Finalmente estaba madurando un poco. Todos la observamos mientras cerraba los ojos y ponía la mano sobre la piedra. Un segundo después, los estaba abriendo y sonriendo. No haría falta mucho para subir de nivel los dos primeros niveles de mago, especialmente con la hechicería, el canto de hechizos, los glifos, las runas y los sigilos que ya habíamos estudiado. Era mi turno. Al menos, con mi maná contenido en mis núcleos, ya no iluminaría todo el edificio al tocarlo. Cerré los ojos y crucé los dedos para tener buena suerte, coloqué las palmas de las manos sobre la piedra. Inmediatamente el mundo se derrumbó. Bienvenido, señor Kayencai Kaelus Kassai Silversea. ¿Sí? Cuarto nombre, cuarto oficio disponible. No tendría que renunciar a Singer por ahora. Breve, simple y concisa, la ventana de alguna manera llenó mi visión. Parecía que iba pasando por mi estado una línea a la vez, como la última vez. Fue una suerte haber elegido el nombre adicional. Te lo merecías. Salté al oír una voz inesperada a mi lado. Parecía que los dioses, o al menos uno de ellos, me estaban observando. ¿Pueden oírte? Susurré con dureza en respuesta, abriendo los ojos y encontrándome de pie dentro de mi fortaleza de metal sin ingresar la habilidad. Loco no sería una buena imagen. Sin embargo, hablar con los dioses podría ser un paso adelante en el libro del obispo. Al menos en mi mente, no lo verían. Por supuesto que no. La burbuja temporal en la que nos encontramos será apenas un destello para ellos, si es que llegan a notarlo. Es mucho más sencillo encontrarse con el alma cuando se toca a la luz, respondió ella. Mi alma, esta es mi mente, señalé. Sí, y me encanta lo que has hecho con el lugar, recorrió mentalmente las habitaciones que componían mi espiral de Fibonacci en expansión de fortaleza. Pero es sólo una construcción mental para darle sentido a tu alma en tu mente. ¿De verdad creías que el cerebro en desarrollo de un feto tenía suficiente espacio para albergar la mitad de esto? Nos trasladó a los dos fuera de la fortaleza mental al planetario tipo observatorio que usaba para ayudarme a ver las mentes de los demás. En ese momento no podía ver las mentes de los demás por la brillante luz del cielo. Parecía que fortuna me rodeaba o que su presencia abrumaba a todos los demás. No me dio la oportunidad de responder. Pero no, nos estamos reuniendo en tu alma. Vamos a cambiar tu perspectiva. Me levantó hacia el cielo y, con un tirón metafísico, ahora estaba mirando hacia abajo a mi alma. Una simple cánica que ella sostenía en su mano. Esto era desconcertante, mi perspectiva incorpórea se acercó más y pude ver mi fortaleza mental, una construcción mental dentro de mi alma. Una fortaleza montañosa en el mar de experiencia que conformaba mi alma. Sentí que se flexionaba y se tensaba a medida que se añadían dos habilidades más a mi alma. Din. Sentir alma nivel 1. Din. Proyección astral nivel 1. La luz de la estrella polar me informaba del progreso. Podía sentir cómo se formaban las habilidades junto con el aviso. Y volvemos. Me impidió seguir pensando en mí misma y me encontré de nuevo al borde de la fortaleza de mi mente. Sólo entonces pude ver cómo mi alma la rodeaba y la sostenía. Ella estaba de pie a mi lado. Sobre ese favor. Ahora que estaba a salvo en casa, me encontré con otra sorpresa. No es nada demasiado oneroso, empezó a decir, como si ya hubiera anticipado mis objeciones. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté con aprensión. No había hecho ningún trato con un diablo, pero aún no estaba seguro de que un trato con un dios fuera mucho mejor. Sólo un poco de turismo, dijo sonriendo, contenta de que la estuviera escuchando. Seguir los pasos del arzobispo, por así decirlo. Una circunavegación de todos los reinos de la brújula. Levanté las cejas. A pesar de mi interés en ver más del mundo, eso no era un favor menor. No tienes por qué alarmarte tanto. No espero que te pongas en marcha ahora mismo. No tienes por qué viajar sola. Continuó hablando como si este no fuera el viaje de tu vida. ¿Por qué no le preguntas a un miembro de la iglesia? Estarán encantados de recorrer los reinos en tu honor, señalé. Un grupo acababa de pasar por allí. Sin embargo, esa había sido la primera vez que yo pasaba por allí en Westerponente. Ella pensó por un segundo antes de responder, no convencida por mi argumento. Eres bienvenida a viajar con ellos si quieres. Pero no, tienes que ser tú. ¿Acaso tu vida y tu libertad no valían la pena por la oportunidad de ver el mundo? Claro que sí, recorré la situación desesperada en la que me había metido y cómo ella me había ayudado a escapar de ella. ¿Cuándo tengo que irme? Pregunté resignado. Ties parece un número auspicioso. Así que dentro de tres años y cuarto. Respondió como si eligiera un número al azar. ¿El año en que la gente desbloquea su estatus? Pregunté. Siempre destacarás si no mantienes la cabeza agacha. Pero al menos a esa edad, tendrás la edad oficial para haber asignado tus puntos gratis. Respondió ella. Ahora, ¿te gustaría desbloquear magia o suerte para tus primos? Cambió de tema y ofreció algo nuevo como recompensa. Magia, respondí con determinación. Tal vez finalmente equilibraríamos la balanza. Es justo, no a todo el mundo le gusta confiar en mí. Te he asignado tus puntos gratuitos para convertirte en mi afortunada principal. Pero hasta ahí puedo saltarme las reglas. Mi tiempo contigo se acabó. Gracias. Pero puedo darte un poco de tiempo para que compruebes tu estado antes de que regreses. Recuerda que son tres años y cuarto. Espero que estés listo. Es hora de centrarme en mí mismo y profundicé en mi interior. Nivel 49. Título Señor Oficio Cantante nivel 11 Metier Marinero NBL 11 NBL 12 Oficio Comerciante NBL 6 NBL 8 Metier Mago NBL 1 Nombre Cayencai Caelus Caelus Cazay Silver Sea Edad 6 años 12 meses 0 días Viejo mundo 9 años Experiencia General 123.000 Barra 3.000 276.800 Salud 1600 1600 Resistencia 1600 1600 Maná 1900 1900 Si 1600 1600 Rasgo Longevo Aprendiz Rápido Supersentidos Fuente de Maná Ingenio Rápido Celebridad Durabilidad Fuerza Suprema Encantador Afortunado Vitalidad 157 163 Resistencia 158 163 Fuerza 157 163 Destreza 158 163 Sentidos 158 163 Mente 157 163 Claridad 158 163 Magia 157 193 Carisma 157 163 Suerte 158 163 Puntos gratis 60 asignados 10 sin asignar Habilidades de nivel 1 Bailar LB 100 Navegar LB 83 87 Cantar LB 80 83 Comerciar LB 77 82 Meditación LB 75 82 Sentido del tiempo LB 80 82 Equilibrio LB 55 60 Pescar LB 43 58 Furtivo LB 57 Actuación LB 56 Tamborileo LB 55 Silbido LB 50 Agricultura LB 50 Nudos LB 52 55 Dibujar LB 52 Escuchar LB 50 Coser LB 50 Tararear LB 50 Perspicacia LB 47 50 Planeo LB 45 Aplomo LB 43 Gracia LB 43 Encanto LB 42 Compostura LB 41 Ambidiestro LB 29 36 Paso silencioso LB 29 32 Inspeccionar LB 29 31 Bosquejar LB 21 27 Redactar LB 21 26 Mentir LB 26 Toque hábil LB 24 Postura LB 22 Equitación LB 20 Cocina LB 20 Etiqueta LB vista LB 20 Olfato LB 20 Detectar LB 20 Gusto LB 20 Medición LB 15 19 Herrería LB 10 Carpintería LB 10 Minería LB 10 Enseñanza LB 10 Respiración subacuática LB 1 Nivel 2 Sentido de maná LB 65 68 Reflejos rápidos LB 65 72 Escuchar a escondidas LB 63 Conocimiento de conjuros LB 55 59 Canto de conjuros LB 53 55 Orden LB 44 49 Lingüística LB 40 Memorización LB 40 Recuerdo LB 40 Composición LB 40 Tolerancia al dolor LB 36 38 Sigilo LB 36 39 Sentido mental LB 29 35 Artes del cuchillo LB 25 29 Desorientación LB 23 26 Regateo LB 22 25 Observar LB 25 26 Artes marciales LB 22 25 Trasplante LB 20 Crucero LB 18 21 Dardo LB LB 13 16 Tolerancia al veneno LB 10 11 Sentido del tesoro LB 10 17 Intimidación LB 9 12 Nivel 3 Expulsar maná LB 63 64 Manipulación de maná LB 62 63 Vendaval LB 63 Ecolocalización LB 63 65 Absorber maná LB 40 42 Hervir LB 50 Encender LB 40 Derretir LB 40 Ordenar LB 40 Engaño LB 24 26 Regatear LB 21 23 Congelar LB 20 Carrera LB 15 17 Analizar LB 13 15 Paso relámpago LB 13 15 Sentido sísmico LB 11 Sentido del peligro LB 7 10 Contrabando LB 5 Telepatía LB 2 5 Nivel 4 Estado de bloque LB 100 Hombre de hierro LB 64 66 Procesamiento paralelo LB 37 40 Manipulación de materiales LB 31 33 Modelado de piedras LB 30 33 Drenaje de maná LB 30 Vuelo LB 17 20 Sonar LB 9 19 Navegación LB 7 11 Paso a paso en el aire LB 2 7 Contrato LB 1 5 Nivel 5 Fortaleza mental LB 21 25 Mentes múltiples LB 3 4 Omniglot LB 25 Prodigio de las armas LB 22 23 Prodigio musical LB 31 Polímata LB 10 Enigma LB 1 Proyección astral LB 1 Nivel 6 Sentir alma Nivel 1 Tuve tiempo para repasar mi progreso Y mi estado antes de abrir los ojos Y ver a mi familia sonriente y comprensiva Pero me distraje con mi conversación con la diosa fortuna ¿Tendría que irme en 3 años y cuarto? ¿Yo era su mejor momento de suerte? Capítulo 199 Eclosión Simplemente no vale la pena contar una aventura si no hay dragones J.R.R. Tolkien Balanerano Hice los movimientos sin prestar demasiada atención a la clase La mayoría de los hechizos surgieron automáticamente Con todo finalmente resuelto ¿A quién engañaba? Todavía quedaban un millón de cosas por planificar y ejecutar Pero con los enviados ya partiendo iranería de establecida Era hora de concentrarme en mi proyecto favorito Mi huevo de dragón ¿Estás escuchando? A Lehera podía preocuparse por reacondicionar los dos barcos de Silversea Literalmente aumentar nuestra armada con Lady Acacia Abrir el túnel oculto del sur desde la antigua ciudad submarina descubierta con Neriad Establecer el triángulo comercial con Mercurio y Cacif Construir nuestro imperio comercial con Decisinis Y probablemente cien y una cosas más que había olvidado Como los aventureros y marineros contratados Disparé rápidamente el resto de los hechizos que sé Nos pedía que domináramos en piloto automático Si no vas a prestar atención Es mejor que te vayas Es hora de crecer personalmente ¿Y qué podría ser más importante que intentar hacer eclosionar un huevo de dragón? Especialmente si tarde o temprano iba a tener que partir en una misión divina Finalmente terminé el último hechizo Los demás tardarían mucho más en conseguirlos Ya que guardaban cuidadosamente sus reservas de maná cada vez más escasas Yo no tenía ese problema, al menos no para estas lecciones Entonces, vete Lady Acacia ni siquiera se oponía a esto Una criatura mítica, aunque fuera muy inferior a su linaje anterior Era la compañera perfecta para un mago señorial Claro, teníamos muchas lecciones de magia por delante Pero se me permitía faltar a los estudios Si era con el propósito expreso de intentar hacer eclosionar un dragón Nadie más podía faltar a la clase Especialmente los chicos que apenas habían empezado a hacerlo La mascota del maestro La clase de la corte plateada se había expandido exponencialmente Y yo podía desbloquear la magia para todos mis primos varones Las chicas tenían una ventaja Pero los chicos estaban tratando de alcanzarlas competitivamente Era agradable escapar de la naturaleza repentinamente competitiva de las clases A mí me gustaba ganar Pero algunos no querían perder Aunque no fuera una competencia en comparación conmigo y mi progreso Pronto la clase se me fue de las manos No es que hubiera estado escuchando con mucha atención Me retiré a través de mis pequeños túneles secretos hacia mi guarida oculta En la base del volcán extinto que llamábamos nuestro hogar Sería un auténtico villano de Bond fantástico con un dragón Al que acariciara amenazadoramente mientras contemplaba a los suplicantes O a los posibles héroes en mi trono de Silversea El huevo de obsidiana todavía brillaba en la linterna de motas de maná Cuando levanté la tapa del cofre que lo había mantenido a salvo mientras yo navegaba Había pensado en un par de planes para ayudar a que el huevo eclosionara más pronto que tarde Y todos ellos aprovecharon al máximo el maná que tenía a mano En primer lugar, estaba la fuente de maná Que podía regalarme cada noche antes de acostarme y que se recuperaría por la mañana En segundo lugar, estaba el amuleto ¿Cuánto de ese maná podía liberar para ayudarlo a crecer? En tercer lugar, estaba la semilla secreta en sí misma Que ya no era una semilla, el tercer fragmento secreto de la piedra imán en Oester Levante ¿Qué podía lograr con eso? Todo saldrá bien a su debido tiempo El obispo predicaba la paciencia En general, estaba contento por la mejora de la relación con nuestra familia, incluida mi madre Otro clérigo estaba ayudando a sanar lo que el primero había roto, una pequeña parte de su fe El único comentario de papá sobre los huevos tenía algo que ver con la navegación, pero no era constructivo Era una especie de folclore sobre pequeñas brujas Parecía una tontería, pero en este mundo, ¿quién lo sabía? Nunca dejes las cáscaras de huevo sin romper en una taza Siempre los aplasto Porque las brujas los encuentran y navegan hacia el mar Para causarles miseria a los marineros como yo Primero concéntrate en tu lección Luego puedes ir a verla Regateaba Lady Acacia durante la mayoría de mis lecciones El problema era que no sabía cuánto tiempo tendría que esperar No pierdas el tiempo esperando Lo que será, será, fueron las palabras de Sir Jaques Sigue entrenando Araun, Namir y Sir Yax, entre los tres Estaba adquiriendo un programa de entrenamiento militar muy completo Con el obispo a mano para curarme cada vez que me presionaban demasiado A leerá, sin embargo, había notado mi fijación en el huevo de dragón por encima de otras preocupaciones urgentes ¿Qué pasa, Kai? Me había preguntado en privado ¿De qué te preocupas? No tienes que interactuar con ellos si no quieres, dijo Preocupada de que me preocupara de mala gana por ellos Pero no fue eso No le había mencionado a mi familia mi encuentro con la diosa fortuna Para ser honesto, no sabía qué decir Hola chicos, el noveno dios de la suerte me ha pedido que vea el mundo Nunca me sonó del todo bien La verdad era que todos nos iríamos de la isla en el momento justo para el debut de mi hermana en la capital Así que me tocaría hacer una octava vuelta al mundo con mi familia No les había dicho todavía, pero había empezado a prepararme Trabajando con Lady Acacia y el árbol Elendil, intenté recrear barcos de vela para un solo tripulante Traté de encontrar el diseño más eficiente antes de ampliarlo para una tripulación pequeña También hice pruebas para hacer crecer algunos marcos de planeadores La magia y el árbol Elendil me permitieron hacerlas crecer ridículamente delgadas y reforzarlas con magia Si bien ya podía volar, esperaba crear algo que pudiera planear por el aire Para ahorrar en mi gasto de maná para viajes más largos Sumergirme en el agua para esconderme de los monstruos aéreos E incluso navegar por el mar para llegar a las ciudades de una manera un poco menos llamativa Era otro proyecto personal en el que estaba trabajando mientras esperaba que este huevo eclosionara Seguí dibujando mis diseños con una mano En cambio, con la otra seguía ofreciendo maná al huevo sin fondo Que seguía absorbiendo todo lo que yo podía ofrecerle junto con el maná local que absorbía Cualquier día de estos Cualquier día Grieta Una línea de fractura recorría el exterior de la concha El huevo de dragón tembló y se sacudió El aire crepitó con una oleada de magia cuando la cáscara se quebró Revelando un atisbo de la magnífica criatura que había en su interior Era sólo un ojo, pero observaba el mundo con interés Mientras las grietas se extendían con cada momento que pasaba Y la cámara, que alguna vez estuvo aislada, resonó con los sonidos de la vida que emergía Finalmente, el huevo de dragón se rompió por completo en un estallido de brillantez Revelando una cría de dragón negro de medianoche Las escamas del dragón brillaban como piedras preciosas Y reflejaban la luz en una impresionante exhibición de iridiscencia Mientras las escamas de obsidiana captaban la luz de las linternas de motas de maná Sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad Y un aura gentil y sobrenatural rodeaba a la majestuosa criatura minúscula Era diminuta, tal como había sido cuando entró en este mundo Estaba extasiado y extendí una mano hacia la cría El dragóncito acarició mi palma con su cabecita Como si reconociera el maná que había absorbido y a su productor, yo Según Lady Acacia, el vínculo entre el hombre y la bestia era instantáneo Ya formado dentro del huevo Reconocería el maná de quien lo había protegido y alimentado El dragón extendió sus delicadas alas y emitió un suave y musical chirrido Una canción que celebraba su nueva existencia Como guiado por un instinto ancestral, dio sus primeros pasos tambaleantes Explorando el mundo con inocente curiosidad Encajaba en la palma de mi mano y era tan ligero como un pajarito Sonreí mientras los veía girar y atacar el huevo del que habían emergido Mientras el bebé dragón devoraba el huevo rico en maná que finalmente los había liberado Manchas blancas palpitaban en la espalda y las alas del dragón Como una constelación en miniatura del cielo nocturno Te llamo Nyx, sonreí de oreja a oreja En cambio, el dragóncito me ignoró y siguió dándose un festín con su cáscara de huevo En cuanto terminó, se centró una vez más en mí Como si estuviera inhalando el maná que yo seguía enviando Caminando de un lado a otro en mis manos Se quedó dormido y solo se despertaba cuando dejaba de suministrarle maná para absorber Yo todavía sonreía de oreja a oreja Lo llevé arriba a través de mis túneles secretos para mostrárselo a mi familia Esto fue asombroso Capítulo 200 Primeras impresiones Pero una cosa es leer sobre dragones y otra conocerlos Úrsula Caleguin, la maga de Terramar Subí corriendo por mis túneles Habiendo perdido la noción del tiempo en mi guarida Encontré a la familia Silversea cenando Namir y Lady Acacia, como siempre, se unieron a nosotros como parte de nuestra casa en crecimiento No era completamente extraño que no pudiera encontrarlos Cuando dejaba que el tiempo se me escapara Con Nix dormida, no fue inmediatamente evidente por qué me había apresurado a verlos hasta que abrí mis palmas para revelar al dragoncito dormido Eclosionó Mis palabras susurradas despertaron a la dragona dormida Al menos, supuse que la dragona era una hembra No había notado nada colgando debajo, pero supuse que acababa de nacer Tal vez era demasiado pronto para saberlo El pequeño dragón bebé se mantuvo erguido A pesar de su estatura en miniatura Sus escamas negras brillando con una miríada de colores Y la constelación blanca de estrellas esparcidas por sus escamas Un dragón Es un dragón de verdad Exclamó Lady Aleera Con los ojos muy abiertos por el asombro Un dragoncito, Aleera Corrigió Lady Acacia Pero a mí no me molestaba la terminología Mi rostro se iluminó con una amplia sonrisa al contemplar la magnífica criatura Lo logramos El huevo eclosionó y tengo un dragoncito Mi entusiasmo igualó al de mis hermanas Araún, siempre estoico, no pudo evitar esbozar una leve sonrisa Con el orgullo evidente en sus ojos Felicitaciones Ahora eres el orgulloso dueño de un dragoncito Dijo, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación ¿Qué sigue? Juntos, la familia Silversea nos rodeó a mí y a mi joven dragón Deleitándose con el trascendental evento que se había desarrollado ante ellos Mientras el dragón se acurrucaba contra mí Una sensación de conexión me invadió Junto con una sensación de hambre Bienvenido a nuestra familia Dije, te protegeremos y serás parte de nuestro legado Le di un poco más de maná Tiene bastante hambre Para algo más que solo maná Necesitará comida real para crecer Pero no te hagas ilusiones Los dragoncitos son notoriamente difíciles de criar Interrumpió Lady Arcasia Ofreciéndole un plato de pequeños trozos de pescado cuidadosamente cortados El dragoncito tardó unos segundos en devorarlos todos Toda la familia Silversea se apresuró a ofrecerle más bocados al dragoncito Y la criatura mítica pronto se tambaleó entre los platos Borracha de comida Regresó a mí y a mi maná antes de quedarse dormida Parecía que tendríamos una nueva rutina para la hora de dormir ¿Has pensado en un nombre? Preguntó Namir Estaba pensando en llamarla Nix Respondí Me recuerda al cielo nocturno Añadí, recorriendo con la mirada las motas blancas Que parecían una constelación nocturna que cubrían su espalda y sus alas Maravillándome de lo cálidas que eran sus escamas bajo mis dedos Un nombre encantador para un ejemplar encantador Lady Acacia gentilmente le concedió su aprobación Nix, susurró a leerá sintiendo Lady Acacia tenía un libro sobre el cuidado de los dragoncitos Parecía haber uno de cada color Como los reinos de la brújula, azul, esmeralda, dorado, ámbar, escarlata, fucsia, violeta y zafiro Pero también negro y blanco No respetaban las fronteras de ningún país Pero se los encontraba predominantemente en los reinos más cálidos del sur de Libesio, Ostrois y Rocco Al igual que las familias reales Se asociaban con lo que los reinos de la brújula entendían como elementos de agua, madera, tierra, metal, fuego, relámpago, aire y hielo Al mismo tiempo, los dragones negros se asociaban con la oscuridad y los dragones blancos con la luz Nix ya era ligeramente inusual en las marcas en forma de estrella que decoraban su piel Pero aparte de eso, parecía una dragona negra típica Con un tamaño que empezaba a ser del tamaño de un puño cerrado Podía sostener fácilmente su cuerpo dormido en las palmas de mis manos Era notablemente ligera y la mayor parte de su peso se debía a la comida que había en su estómago protuberante Presa fácil para cualquier ave, bestia o monstruo de nivel superior La curiosa cría tendría que ser protegida de cualquier cosa que pudiera tragársela entera Las crías eran conocidas por su apetito insaciable y, si sobrevivían hasta alcanzar su tamaño adulto Aproximadamente del tamaño de un gato grande, eran el terror de la población local de roedores Pero también eran capaces de defenderse de gatos, perros y aves rapaces, felices de luchar en tierra o en el aire Si se les entrenaba bien, podían ser utilizados para la casa menor por señores y damas por igual Sin embargo, sus garras afiladas y su personalidad espinosa significaban que se necesitaba una silla De montar lo suficientemente gruesa para evitar que asustaran a los caballos Durante la semana siguiente, más o menos, se convirtió en la mascota más popular de nuestro clan Con tantos primos a los que pedirle, nunca pasó hambre, aunque siempre volvía a mí para pedirme mi maná Monstruosa o mítica, yo era sabrosa Era tan popular que estábamos considerando seriamente la posibilidad de rediseñar nuestro escudo Un pequeño dragón negro sobre una montaña blanca representa nuestra sal En el mar azul representa nuestra ubicación y comercio sobre un fondo perlado Pensé que se vería bastante bien, pero estábamos esperando a ver qué tan grande se volvería antes de intentar capturar su imagen Por la noche, dormía a la cabecera de mi cama Escuchaba sus pensamientos, pero no había mucho más que discernir aparte del hambre, la excitación, el reconocimiento y la saciedad Después de todo, todavía era una niña No le tenía miedo a nada, lo que la había llevado a un par de situaciones de riesgo Aún así, siempre sobrevivía, afortunadamente, con la única molestia momentánea de tener que apartarse del camino de algo mucho más grande que ella Ella comía de todo Se tragaba cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para pasar por sus mandíbulas, incluidas, alarmantemente, nuestras preciosas perlas Ahora teníamos una puerta y una cerradura en la entrada del túnel de nuestra cueva, donde hacíamos nuestro proceso de cultivo, selección y siembra de las perlas ¿Quién habría pensado que una mascota sería la razón por la que tendríamos que establecer medidas de seguridad? Ella seguía estando feliz de roer cualquier cosa que no pudiera tragar entera Nada era sagrado, y pasé la mayor parte de mi tiempo entrenándola en un intento de lograr que dejara de hacerlo Si bien yo estaba en total desacuerdo con la opinión, ahora entendía como algunos tontos ignorantes podían considerar a los dragoncitos como poco más que ratas con alas Ella era así de destructiva Sin embargo, las lecciones de vuelo iban mucho mejor Como vivíamos en una montaña y podíamos demostrarlo, empezamos nuestras lecciones de vuelo intentando planear desde la caldera interior hacia el árbol Elendil Hasta que ella pudo planear de ida y vuelta entre la cresta y el árbol conmigo Luego ampliamos nuestros vuelos a nuestra isla interior de la laguna Finalmente, haciendo el viaje a Westertown A nosotros, o mejor dicho, a ella, se nos ha prohibido volver a aventurarnos en Westertown por petición del Senescal Silver Tongue Que, además de actuar como mi Senescal, ahora es oficialmente el alcalde de la ciudad No es que yo no hubiera pagado por los productos consumidos Pero podía entender por qué los habitantes de la ciudad no estaban tan interesados en que se repitiera la catástrofe que ella había causado en el mercado local de la plaza del pueblo Observamos que cuanto más maná contenía la comida que comía, más tiempo aguantaría sin cazar ni buscar más Con nuestras dos naves listas para zarpar, ahora patrullaban entre Poniente Oeste, Levante Oeste y Pequeño Oeste Deteniéndose en el arrecife de maná para llenarse de pescado fresco rico en maná Alimentar a mi cría no era su único propósito Sacudir a sus tripulaciones y pastorear a algunos de los neriá de regreso a lo largo del camino también era parte de ello La excavación submarina continuó revelando cada vez más de la ciudad enterrada A la vez que proporcionaba más roca volcánica para cualquier otra cosa que pudiéramos querer construir Desde ampliar las murallas de la ciudad y construir el muro de la laguna hasta una carretera circular alrededor de la laguna interior La carretera de la laguna se dirigía hacia el sur desde Westertown para que el viaje a la entrada de lo de Stone Fuera más rápido y más fácil de reforzar, pero con el tiempo, rodearía toda la laguna La vida y la construcción del reino parecían ir viento en popa ahora que los enviados se habían marchado Y los antiguos mercenarios libexianos habían sido liquidados Incluso los aventureros contratados ayudaron a adentrarse en la piedra imán O nos enseñaron a mis primos y a mí bajo la guía de Lady Acacia El único problema real era la creciente necesidad de viviendas para albergar a nuestra creciente población Sin embargo, como éramos dueños de la mayor parte de la isla, incluso eso era otra oportunidad En conjunto, las cosas parecían estar mejorando